En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Quiero saludar al Consejo Municipal, a las señoras y señores directores que nos acompañan. Quiero... Tuvimos una muy buena jornada el día de ayer donde finalmente firmamos la escritura del Canelo de Noz. En diez días se inscribe ante el conservador de bienes raíces y pasa a ser parte del patrimonio municipal. Quiero informar que nuestro... Quiero informar que nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, nos informa que en materia de casos de violencia contra la mujer, tenemos un caso esta semana atendido en el Tribunal de Familia. Tenemos cinco denuncias de violencia contra la mujer en Fiscalía y Garabineros, respectivamente. Y tenemos ocho casos reportados desde el CERNAMEJ. Seguimos con el plan piloto de patrulla y carabineros municipales, que llevan a la fecha una tensión de treinta y seis casos. La catorce comisaría nos reporta dieciséis denuncias, mientras la sesenta y dos comisaría veintiún denuncias. Aprovecho de aclarar en materia de seguridad pública que todo el operativo que se ha hecho durante los últimos treinta días en Puerta Sur, Parque Industrial, contra las carreras ilegales que se convirtieron en fiestas clandestinas, hemos participado directamente con las patrullas y el equipo de seguridad pública. Incluso el día del reportaje quiero informar de que tanto jueves como viernes hubo quince detenidos y que están a ver de la dirección de seguridad pública en tanto ente fiscalizador y todos los restos de proyectiles y casquillos y otros elementos que van a ser acompañados porque vamos a concurrir a la fiscalía por este hecho público municipio. Tenemos abundantes pruebas y esperamos de que la fiscalía ordene dirigencias que nos permitan seguir fiscalizando este proceso. Creemos que hay un fenómeno ahí de comisión de delito que es, ante mucha gente que no puede viajar, quienes organizaban las carreras clandestinas, la han hecho mutar a otra iniciativa ilegal que son fiestas clandestinas en los mismos lugares. Estamos acompañando y visitando a los dirigentes de la zona rural que son principalmente afectados. Me informa la División de Seguridad Pública que ya ingresamos la denuncia a la fiscalía para que el Consejo la tenga en su conocimiento. Si el Consejo tiene a bien, quisiera pedirles que pusiéramos bajo tabla dos puntos agregados a los que les hemos hecho llegar previamente. No son de larga discusión, son muy concretos. Uno que es un deber que hemos cumplido siempre, históricamente, cada año en enero. Si el Consejo está disponible, pudiésemos aprobar hoy día la subvención al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. ¿Sí? ¿Les parece? Y en segundo término, si el Consejo tiene a bien, poder escuchar de la Dirección de Seguridad Pública un proyecto pequeño de inversión que nos permite la adquisición de cuatro nuevas patrullas de seguridad pública. Y en este proyecto vamos a adicionar una nueva característica que tiene que ver con el entrenamiento y el desarrollo de los patrulleros, de los cuales queremos entregarles facultades administrativas para fiscalizar, además, patentes de alcoholes. Si les parece, agregamos estos dos puntos bajo tabla. ¿Sí? Muy bien. Damos inicio a la tabla del Consejo. Lo vamos a iniciar, como es costumbre, con el informe semanal de la señora directora de Salud sobre el manejo de la pandemia COVID. Les quiero contar y dejar de invitar a las concejales y concejales que cada lunes a las ocho y media de la mañana, nosotros en este mismo salón, este es el previo del informe de la directora, mientras usted se instala, voy a dar dos o tres informaciones. En este mismo salón nos reunimos con todas las directoras y directores de Salud en la misión primaria. Y a esa reunión también concurren todas las directoras y directores municipales. y nos coordinamos. Y vemos los temas emergentes de la semana y vemos cómo va el trabajo en el territorio y estamos implementando, no es un descubrimiento, pero sí lo estamos haciendo muy en serio, lo que es el trabajo colaborativo. Lo que haga la Dirección de Medio Ambiente, quien maneje los microbasurales, las podas, lo que haga el patrullaje, seguridad, va de la mano de lo que están haciendo nuestros equipos de salud en el territorio. Yo he hecho un trabajo con todos los equipos que manejan pandemia en los siete centros de salud, nos hemos reunido desde la semana pasada, largamente en su territorio, hemos visto cuántos contagios tienen, qué edad tienen, cuál es la caracterización de ese contagio, qué gravedad tienen, en qué territorios, dónde se están repitiendo los focos. Entonces, frente a cada territorio del centro de salud, nosotros estamos caracterizando esta posible segunda ola. Digo posible, porque el ministro un día avanza y otro día retrocede, entonces no quiero desmentirlo. Por tanto, estamos focalizando desde el territorio, en un lado se llama Proyecto Célula, en otro Sentinela, pero estamos atendiendo a los vecinos crónicos citados previamente en las sedes comunitarias, cuidando el aforo del centro de salud, achicando los circuitos de las personas crónicas. Ayer hemos detectado la necesidad de tener un indicador, una mirada especial, porque se están contagiando, concejales y concejales, las personas jóvenes. Nuestro promedio de contagio comunal está entre los 29 y 40 años. Entonces, vamos a generar un indicador comunal respecto a los contactos estrechos de estas personas jóvenes, que son las personas mayores, porque puede que una conducta responsable de un joven asintomático termine con una persona mayor, contacto estrecho, que responsablemente han sido cuidados, por tanto, dentro de la gama de la trazabilidad, vamos a poner una especial observación a las personas mayores, aunque no estén declaradas como contactos, sino que los contactos estrechos, porque allí va la gravedad. estamos nuevamente volviendo al ejercicio que hicimos, que hizo la salud a mitad de año, se está reinstalando la sala respiratoria, y estamos, además, tomando un acuerdo entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y los directores y directoras de salud a fin de trabajar con los dirigentes, estamos dotando de más elementos, toldos, mesas, sillas, generando condiciones para trabajar en el territorio, avisorando que viene un contagio que tenemos que estar preparados, sabemos que hay un sobre esfuerzo de los servicios de salud, y este trabajo de las últimas dos semanas de trabajo colaborativo, es decir, en una sola línea, que los equipos de salud, que la gente que está en el terreno, que la gente que está atendiendo en los SESFAN y en los centros de salud, no se sienta sola y sepa que hay un municipio entero y un servicio público que los acompaña. En esa política hemos estado trabajando firmemente en el territorio y esperemos que nos dé el resultado y a lo menos nos permita caracterizar por dónde está ocurriendo el contagio, qué patología hay detrás, qué edad tienen las personas y por tanto intervenir más focalizadamente y evitar que se expanda más el contagio en nuestros bancos. ¿Directora? Buenos días a todas y todos. Seguimos en pandemia con esta segunda ola. No es necesario ahondar más en el tema, estamos en la segunda ola. Y además, no es cierto, esta segunda ola se caracteriza por tener tres factores que son críticos. Primero, que esta segunda ola es sincrónica, es decir, que se está produciendo en todas las regiones al mismo tiempo. Que tenemos un 25% menos de funcionarios de salud trabajando a nivel hospitalario y que además, el apoyo del sector privado en relación a camas críticas es solo cercano al 65% respecto a la primera ola. Estos tres factores hacen que esta segunda ola sea más crítica. En el gráfico vemos, ¿no es cierto?, las barras son los casos nuevos donde vemos que hay un pic en el mes de junio, luego baja, se produce una meseta que es relativamente estable y comienza nuevamente a subir este número de casos y, ¿no es cierto?, esperamos según los datos estadísticos que el pic de casos se produzca entre el 24 de enero y el 15 de febrero. Vemos también como la línea azul, ¿no es cierto?, muestra una tendencia al alza de los casos acumulados. Por lo tanto, esta segunda ola tiene factores que son críticos en relación a la primera ola y eso hace que tengamos que estar mucho más en alerta que anteriormente. La próxima, por favor. La situación en el país es dramática. Tenemos muchos casos acumulados, más de 700.000, más de 21.000 personas fallecidas con 25.429 casos activos y 4.340 casos diarios. Tenemos 1.049 personas ocupando camas UCI y las camas UCI tienen un 94% de ocupación. Aquí se hizo un desagregado el día viernes en relación a las camas UCI generales. Las camas UCI del hospital están ocupadas en un 92%, en un 91% las camas del sector privado y en un 94% las camas institucionales de fuerzas armadas. Esto hace que la situación sea crítica porque si no tenemos una cama UCI, la cama UCI es la cama que se puede utilizar con un ventilador mecánico, no tenemos cómo tratar a las personas graves. Tenemos 879 personas conectadas a ventilación mecánica invasiva y 61 personas en estado crítico. A contar de este fin de semana que pasó desde la subselectaría de redes, se instruyó a todos los hospitales públicos abrir camas críticas. Así que para poder contener esta demanda y ya nosotros tuvimos una primera reunión el día 14 con el hospital El Pino con el cual hemos logrado establecer esta alianza para poder hacer la contención hacia este hospital. el hospital abrió camas el fin de semana y llegó a 24 camas de las 16 que tenía. ¿Me da la próxima por favor? Este gráfico lo puse porque aquí se ve la curva de contagios por región y la característica que es sincrónica. Ustedes ven que en la última semana todas las regiones han aumentado los casos y esto hace que sea sincrónica a diferencia de la primera ola que fue asincrónica en que teníamos muchos casos en el sur y camas disponibles en la región metropolitana por lo tanto los pacientes podían ser trasladados hacia la región metropolitana. Ahora como está esta onda a nivel de todas las regiones no tenemos cómo interactuar con las otras regiones y eso hace que sea una situación crítica. En el mercado con flecha roja está la región metropolitana. Ahí está marcado la región metropolitana que ha sido la que ha tenido el menor número de contagios probablemente porque además estamos en un periodo en que la gente sale de la región metropolitana y se va justamente en las regiones que están con mayor número de contagios por lo tanto cuando regresen de las vacaciones probablemente la región metropolitana va a aumentar el número de contagios lamentablemente. La próxima por favor Esta es la evolución de la tasa de activos de la región metropolitana que se ve que hay un aumento sostenido bastante grande ya pasamos de un 60 a un 82.5% esto es un indicador muy alto ya porque estábamos en 30 llegamos a 28 ahora estamos en un 82.5 hay algunas comunas que están sobre el 130% de activos lo cual es un indicador bastante favorable y desde este punto de vista me permito decirlo la región metropolitana debería estar en cuarentena ¿me da la próxima por favor? Esta es la tasa de incidencia de activos por comuna del Servicio de Salud Metropolitano Sur al cual pertenecen 11 comunas y dentro de las cuales está nuestra comuna San Bernardo que está marcada con una flecha azul nosotros hemos logrado mantener relativamente estable la tasa de activos ya pero las otras comunas aledañas a nosotros tienen tasas sobre el 80% y eso hace que nuestra comuna sea muy vulnerable por el tema ¿no es cierto? del traslado de personas entre comunas esto no significa cuando yo muestro este gráfico no significa que las otras comunas hayan hecho una mala gestión simplemente se debe a un tema geográfico y demográfico probablemente y porque además tienen una mayor densidad de población nosotros por tener un sector urbano y una comuna muy extensa probablemente eso ha sido un factor que ha influido en los buenos indicadores además del trabajo constante permanente que hemos realizado como equipo de salud porque además ¿no es cierto? hemos logrado como comuna como somos la comuna más grande del servicio de salud sur tener algunas excepciones por ejemplo en relación al número de PCR a tomar cosa que también ahora se está haciendo un poco más difícil porque nos van a poner efectivamente ahora una meta de PCR y además los exámenes los resultados están siendo un poco más tardíos ¿me da la próxima por favor? este es el número de casos acumulados en la comuna el 15 de enero en las fuentes de Esla Ceremi tenemos 14.499 casos y le puse la línea de tendencia y la línea de tendencia es al alza ¿ya? y esta alza esta línea de tendencia se da a contar del 21 de diciembre ahí empieza ¿no es cierto? esta línea de tendencia al alza ¿me da la próxima por favor? tenemos aquí los mapas el mapa de la izquierda es el mapeo que nosotros realizamos con los casos nuevos que nos están llegando los casos en seguimiento tenemos no es cierto mucha aglomeración de casos en el sector nororiente en este caso nosotros tenemos unos puntos rojos que son los casos nuevos los verdes son las altas y tenemos los morados que son los clústeres familiares que es donde se dan más de dos casos por eso se ven pocos puntos en el mapa porque se están dando no es cierto esta situación de contagio intrafamiliar en la imagen en la imagen de la derecha tenemos el mapa de calor marqué con una con una línea anaranjada la comuna de San Bernardo y vemos que los casos no es cierto se concentran en el sector nororiente y tenemos no es cierto cómo se concentran los casos en las comunas aledañas en el bosque en Maipú en Calera de Tango en La Pintana entonces eso hace que ese sector al menos sea muy vulnerable y es donde nosotros estamos tratando de poner todo el esfuerzo y los mayores recursos para poder controlar esta situación en relación a lo que ocurre en las comunas aledañas se ven no es cierto los focos los focos de calor en rojo y también con puntos negros los clústeres que se están dando en esa zona donde están los indicadores no es cierto de vulnerabilidad la gente está hacinada y por eso se dan esos clústeres que son los puntos negros también se dan en la comuna aledaña del bosque porque tienen una situación social muy similar ¿me da la próxima por favor? esta es la evolución de la tasa de activos en la comuna estamos en estos momentos en un 61.5 no debiéramos tener más de 30 para poder decir que estamos en una situación relativamente estable estamos al doble de lo que deberíamos tener y hay también no es cierto una tendencia al alza lamentablemente la próxima por favor esta es la evolución del número de casos activos también con fuente la serem tenemos 206 casos activos en la última semana también con una tendencia al alza mostrado en la línea roja teníamos 160 y en 7 días llegamos a 206 ¿me da la próxima por favor? esta es la evolución del índice de progresión viral que es como se replica en lo cierto el virus que según esta línea estadística no debiera ser mayor de 1 ya estamos en estos momentos en 1.29 por sobre el 1 es decir que una persona está contagiando más de una persona ya entonces deberíamos también poder bajar este indicador por eso estamos trabajando en conjunto con la serem y los centros de salud en poder estimular a la comunidad a realizar no es cierto la residencia sanitaria porque lo que nos ha pasado últimamente es que las personas están rechazando la residencia sanitaria por distintas razones y nosotros no tenemos cómo obligarlos a usar la residencia sanitaria así que estamos en estos momentos en ese proceso de poder estimular a las personas para no es cierto poder aislarlas como corresponde y evitar estos contagios familiares ¿me da la próxima por favor? estos son los indicadores de trazabilidad ya donde tenemos un índice de positividad de 4.8 que ha ido no es cierto se ha mantenido relativamente estable tenemos todos nuestros indicadores de cobertura de testeo oportunidad de la notificación casos no es cierto que son investigados sobre el 90% y eso es un buen indicador para nosotros hemos hecho mucha búsqueda activa con PCR tenemos más de 19.000 exámenes tomados por búsqueda activa y como les decía probablemente vamos a tener una restricción en el número de exámenes que estamos realizando el jueves próximo vamos a tener una reunión con la dirección del servicio para poder ver efectivamente en qué situación vamos a quedar como comuna y como servicio en relación no es cierto a la posibilidad que tiene el laboratorio de recepcionar y procesar estas muestras ¿me da la próxima por favor? este es un diagrama que está bastante muy cercano a lo que es nuestra realidad y el efecto aglomeración el efecto de la burbuja que yo creo que en algún momento podríamos también colocarlo para que sea visto por toda la comunidad en algunos países se ha establecido una estrategia que se denomina hogar es burbuja donde los miembros de una familia de una casa pueden relacionarse solo con el grupo familiar o un grupo social acotado ejemplo en Nueva Zelanda a la inversa nosotros lo podemos ver este efecto burbuja en las aglomeraciones ¿ya? donde uno cree ¿no es cierto? que es que está seguro en la burbuja donde está parado ¿no es cierto? afuera del Banco Estado por ejemplo que es ¿no es cierto? la burbuja de color rosado que dice en inglés significa la burbuja donde yo creo que estoy ahora y estoy feliz ahí ¿no es cierto? porque siento que los que están alrededor mío son muy poquitos pero resulta que cuando uno va sumando las burbujas que están alrededor se transforma en una gran burbuja de contagio ¿ya? entonces lo que dice abajo es que la burbuja donde realmente estoy es la macro burbuja y eso hace ¿no es cierto? que la aglomeración sea un factor de riesgo de contagio porque se suman muchos grupos pequeños y al final ¿no es cierto? esa persona que se siente que está porque está con mascarilla por ejemplo está en una situación de no riesgo y no es así ya el efecto burbuja en las aglomeraciones significa que todos están expuestos a un contagio masivo y este diagrama lo representa bastante bien la próxima por favor estas son las estrategias del plan de la segunda ola que salió desde el Minsal los lineamientos generales son trabajo en redes integradas por diferentes niveles de atención que ya lo estamos trabajando con los hospitales de la red la revisión permanente de los escenarios epidemiológicos probables y actuales y eso lo tenemos ¿no es cierto? centralizado en la dirección de salud el trabajo en ventanas epidemiológicas también centralizado entre la dirección técnica del servicio de salud y la dirección de salud la protocolización de procesos críticos para manejo de la pandemia nosotros estamos viendo con cada uno de los centros de salud y las unidades de apoyo cuáles son los puntos críticos para hacer frente a este probable peak de la segunda ola dentro de muy poco tiempo una semana el plan para la segunda ola según niveles de respuesta de redes en nuestro nivel primario primero tenemos que seguir generando conciencia en la población de la situación que se está viviendo que ya les dije que es crítica impulsar la consulta precoz ya sea remoto o presencial ya porque hay muchas personas que por salir no cierto de vacaciones o asumir otros roles simplemente pasa por alto ciertos signos y síntomas y no consulta precozmente y eso hace que los casos que nos están llegando a los sapos al SAR y al hospital sean graves tenemos aproximadamente 50 sanbernardinos hospitalizados y eso no deja de ser en relación a lo que fue la primera ola y por último el tercer punto es fortalecer y potenciar la estrategia de testeo tras habilidad y aislamiento según el plan paso a paso la próxima por favor bueno esta es una situación que se nos agrega ya y es que este virus ha mutado en numerosas ocasiones y ahora a raíz de todas esas mutaciones que ahora existen aproximadamente no es cierto tres cepas o tres variantes esto debido a las múltiples mutaciones que ha tenido el virus que han sido alrededor de siete entonces ya tenemos tres variantes ya una variante europea una sudafricana y una que es de Brasil puse en rojo marcado la primera variante que es la europea Inglaterra donde hubieron no cierto producto de un vuelo a Chile 84 contactos estrechos de ellos cuatro eran de San Bernardo en un principio se pensó que eran cinco pero son cuatro ya nosotros ya hicimos todo ese ese rastreo pusimos en cuarentena a las personas y a sus grupos familiares una persona salió PCR positivo y en este momento está todavía en análisis en el instituto de salud pública para saber si es la variante dos la que la que porta a esa persona tenemos la la variante dos que es la sudafricana de la cual nosotros no tenemos reporte pero si tenemos la variante tres que es la brasileña donde hubieron 93 contactos estrechos en ese viaje y una persona es de San Bernardo ya así que estamos también ya se hizo la toma de la PCR de esa persona está en cuarentena su grupo familiar y en estos momentos estamos en el análisis se está en el análisis para ver para saber si esa cepa es la cepa 3 la que porta a esa persona que esperamos que no sea no sea así entonces además de la criticidad de que tenemos una segunda ola que es sincrónica que no tenemos prácticamente camas de paciente crítico que tenemos el 25% del personal de salud por distintas razones fuera del sistema también tenemos no es cierto este otro este otro parámetro que no podemos dejar de considerarlo porque lamentablemente los aeropuertos siguen abiertos no es cierto las aduanas siguen abiertas por lo tanto tenemos ingreso y egreso de personas de distintos países y que pueden no es cierto en algún momento también traer estas otras dos variantes o estas tres variantes ahora de estas variantes de estas nuevas cepas se sabe muy poco solamente que son más contagiosas o sea si ya tenemos una primera cepa muy contagiosa estas otras tres son altamente contagiosas y eso hace que aumente obviamente el riesgo no se sabe si son más letales porque todavía no hay estudios al respecto pero si se sabe que son mucho más contagiosas así que tenemos que también tener cuidado con eso y es un factor que se nos agrega a la criticidad de la situación ¿me da la próxima por favor? bueno lo que estamos haciendo entonces primero es fortalecer la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento en el territorio coordinado con todas las direcciones municipales tenemos este tema de los exámenes que lo vamos a ver el jueves con el servicio de salud tenemos la estrategia de contención de la demanda hospitalaria en coordinación con los hospitales de la red vamos a fortalecer los SAPUS el SARI y vamos a aperturar el polirrespiratorio para poder no es cierto poder contener esta demanda hacia los hospitales estamos preparando también la cadena de frío para vacunación no se sabe aún el servicio de salud metropolitano sur cuando se va a empezar la vacunación a otros grupos que no sean el personal de salud de las unidades críticas también lo vamos a saber dentro de esta semana en el intertanto estamos preparando todo lo que es la cadena de frío porque esta es una vacuna que es inestable vienen en dosis o se llaman viales que son multidosis vienen cinco dosis vienen congeladas pero al traspasarlos a los centros la vacuna no va a estar congelada vamos a tener que mantenerlas en temperaturas de más dos a menos ocho y entre esas temperaturas la vacuna dura cinco días solamente una vez que uno saca la vacuna la diluye para poder colocarla solamente dura seis horas por lo tanto también cuando iniciemos el proceso de vacunación vamos a tener que fortalecer el equipo de salud dada la inestabilidad de la vacuna ya o sea si uno abre un vial tiene solamente seis horas para colocar todas esas dosis y no se pierden ya es muy inestable porque además necesita este proceso de congelación y estamos haciendo el trabajo territorial en conjunto con el municipio con seguridad ciudadana con Dideco con operaciones que ha resultado bastante no cierto grato para nosotros sentirnos muy acompañados porque en realidad este es un trabajo de equipo y y ha resultado muy bueno estamos muy agradecidos desde los centros de salud las unidades de apoyo y también la comunidad lo ha visto así la próxima por favor esto no se ve muy bien pero se los voy a enviar es lo que nos preguntaban en la vez anterior cómo está pensada la priorización de la vacunación como yo les decía la vez anterior tenemos tres etapas estamos recién en la fase 1 que es el personal de salud luego vienen el personal o las personas que están en los establecimientos de larga estadía el cename personal crítico de la administración del estado luego viene en la fase 2 las personas mayores de 65 años pero que no están institucionalizadas y las personas con comorbilidades y en la fase 3 viene todo el resto de la población ¿me da la próxima por favor? este es el fono de denuncia de las fiestas clandestinas que siguen realizándose lamentablemente el grupo más afectado y más el que está contagiando al resto a nivel país el grupo de edad se da entre los 21 y los 35 años a nivel de los centros de salud de la comuna hay bastantes diferencias entre un centro y otro de acuerdo a la población inscrita que tienen validada pero en general se da también dentro de este grupo de edad se extiende un poco más hasta los 40 pero se da desde los 21 en adelante y hasta los 40 así que también es importante ¿no es cierto? tener presente esto publicarlo porque dado esto y dado el efecto burbuja que les presentaba de las aglomeraciones nosotros tenemos que tratar de evitarlo como podamos de la mejor forma posible la próxima para terminar y dado los últimos acontecimientos en el país de los incendios forestales los invito a que imitemos al árbol el árbol imitando al árbol les tengo que decir o quisiera decirles que te pares derecho recuerda tus raíces toma mucha agua disfruta de la vista y el aire libre crece sin miedo no niegues la riqueza de tus frutos da sombra a quien anda cansado en el camino llena tu corazón del canto de las aves purifícate con el agua de la lluvia y sé lo mejor que puedas hacer un mensaje positivo y de esperanza dentro de esta confusión terrible gracias muchas gracias directora saludo que hay alguna intervención vamos a continuar con la tabla sí concejal Amparo García por favor quisiera hacer un comentario a raíz de la imagen de esperanza y positivismo que nos da la doctora Suazo y en ese sentido alcalde yo quisiera pedirle énfasis colaboración a todos lo que significa el cuidado de nuestras áreas verdes de nuestras áreas verdes precisamente por lo que acaba de decir la doctora este cuidado del árbol de cómo debemos proteger especialmente en días de extremas temperaturas donde el estrés hídrico que sufren estas especies generan enfermedades radiculares en fin y pedir un esfuerzo más a nuestros contratistas a nuestro personal a toda la gente nosotros tenemos un contrato muy importante este municipio paga muy bien el cuidado de las áreas verdes y desgraciadamente no se nota gracias alcalde gracias consejala como usted bien sabe estamos trabajando en aquella difícil tarea voy a pasar al punto 1 de la tabla quiero pedir al consejo municipal la aprobación del acta extraordinaria número 79 aprobada quiero pedir al consejo municipal la aprobación del acta número 80 aprobada finalmente en el punto 1 quiero pedir la aprobación del acta ordinaria número 142 aprobada vamos a dar una discusión respecto al acuerdo para fijar las fechas y horas de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero respecto a esto concejalas yo tengo una propuesta si a ustedes les parece nosotros tenemos una obligación mínima de sesiones de tres sesiones por mes quiero sugerir que durante la primera semana y por cuestiones que necesitamos resolver durante esa primera semana como son la aprobación y creación de la oficina de la diversidad y como son durante esa misma semana la firma del convenio de nuestras unidades de protección de género y mujer con el sistema ONU-Mujer que tienen fecha más o menos programada quisiera que la sugerirles que la primera semana de febrero sesionáramos el día martes y viernes y en tercer término cumpliendo con nuestras obligaciones de tres sesiones del mes quisiera solicitarles o sea proponerles que la siguiente sesión la hiciéramos el 9 de febrero donde el día del aniversario nombremos a los ciudadanos bereméneos o ilustres como lo hemos convenido en el consejo anterior y con eso cerramos nuestra obligación del mes de febrero si es que los concejales y concejales están de acuerdo porque de alguna forma todos estamos un poquito atados a la fecha del 9 se lo voy a decir mirando el calendario porque no retuve los 9 2 5 y 9 votamos ese acuerdo les parece o no mis morales puede que el 9 lo acomodemos pero perdón que día el 9 2 5 y 9 que es el día aniversario de la comuna de San Bernard martes 9 bien votamos aprobado calendario de febrero gracias en el punto 4 la dirección de administración y finanzas va a exponer sobre la necesidad de aprobar el convenio de anticipo el fondo común municipal para el pago de bonificaciones de funcionarios acogidos a retiro por invalidez según oficio número 42 del 14 de enero de 2021 expone la dirección de administración y finanzas mal espera de la dirección hola como les va buenos días alcaldes concejalas concejales bueno al igual que la semana pasada hoy día presentamos a ustedes la necesidad la necesidad de aprobar esta 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 autorización para solicitar el fondo común por una sola funcionaria que ella no iba en el grupo de los que se aprobó la semana pasada porque ella es de es pensionada los pensionados por invalidez tuvimos que hacer un cálculo extra que nos significó dejarla fuera la semana pasada e incorporarla ahora pero con este con ella se cierra el periodo 2019 que es el que se tramitó en el 2020 porque vamos bastante desfasados porque la ley así nos hizo que el trámite se hiciera de esa manera muy bien sometemos a aprobación al punto de consulta a la directora punto número 4 de la tabla aprobación de convenio por anticipo del fondo común municipal para el pago de bonificaciones de funcionaria acogida a retiro por invalidez doña María Eugenia Espina Rojas según oficio interno número 42 del 14 de enero del 2021 se somete a votación aprobado muchas gracias bien gracias directora en el punto número 5 aprobación de patentes de alcohol rol 400000048 clasificación A1 del giro depósito de bebidas alcohólicas a nombre de don Raúl Roberto Chacón Román el cambio de domicilio es de Madrid Osorio 409 a calle Eucaliptus 319 local 1 comuna de San Bernardo expone la dirección de rentas concejal la de Joana y la de Joana joya hubo comisión sí hubo comisión buenos días a todos previo el consejo se realizó la comisión para evaluar esta patente este oficio interno número 09 que tienen en sus tablas evidentemente como usted menciona es un traslado una transferencia de cambio de domicilio dentro de los aspectos más relevantes cabe destacar que hay 5 juntas de vecinos en el sector donde se va a trasladar esta patente dentro de las cuales dos están inactivas dos no se pronunciaron y una sí y hay algo bastante positivo que me gustaría mencionarle al consejo que fue que esta presidenta de una de las juntas de vecinos se reunió con el contribuyente hicieron como una reunión para que él se comprometiera a cumplir con toda la legalidad de la patente me refiero a la junta de vecinos Villa La Lerce la cual se pronuncia favorable y quedaron ellos con estos puntos de acuerdo en común que me parece bastante relevante y es una buena opción un buen mecanismo para que estén más fiscalizadas con sus vecinos y exista ese compromiso del contribuyente con el sector lo que para nosotros es bastante bueno y se discutió en comisión cumple con todo lo requerido por lo tanto puede pasar perfectamente a su a su aprobación eso sería alcalde muchas gracias concejala director algo más bueno diría alcalde consejo efectivamente como dijo la concejala se trató no tiene ningún problema para pasar cumple con todos los requisitos con el informe de obra con el sector y que lo que más se dijo que fue muy bueno que haya tratado en forma personal entre ellos el tema del sector y que se pusieran de acuerdo en que no iba a haber ningún conflicto muy bien concejala Amparo García sí reforzar alcalde esta práctica esta buena práctica espontánea que ha hecho la presidenta de la junta de vecinos con el contribuyente que es lo que este consejo municipal durante años ha impulsado que es la propia ciudadanía el mejor control social que existe y en definitiva esto refleja una consolidación del empoderamiento de la sociedad civil es la gente la que debe manejar su territorio la que debe conducir su territorio la que debe poner las reglas y el contribuyente debe adaptarse a cumplir con todos los puntos para no generar una externalidad negativa esto tiene que ver con todas las malas prácticas que hay afuera de una botillería o de un consumo de alcohol y en la medida que las personas se ponen de acuerdo naturalmente que esto puede ser mucho mejor puesto en práctica así que felicitaciones al contribuyente felicitaciones a la junta de vecinos pero también alcalde a este municipio que ha colaborado en todos sus ámbitos para que aquello llegue al final gracias gracias concejala sometemos a votación el punto 5 la tabla puedo hacer una pregunta una consulta si concejala soledad pérez si gracias concejal joanca que va a pasar con las patentes que aún están perdón que aún están pendientes que pasa con esas patentes que todavía no no ocurrió nada hasta el momento y hay otro tema también con otras patentes quisiera saberlo si concejala bueno el acta deberá estar lista pronto de la comisión donde se resolvió eso no han traído los antecedentes aún estos contribuyentes por eso están como en trámite todavía no pueden pasar por consejo tengo entendido bueno así nos ha mencionado nuestra directora de rentas que se le ofició nuevamente a los contribuyentes por carta ella le puede dar más detalles de ese aspecto más administrativo pero ha sido por falta de la documentación de ellos no es por parte nuestra exacto directora concejala se volvió a enviar carta certificada a cada uno de los contribuyentes que no han hecho llegar y hay 18 que hoy día estarían para poder pasar a comisión que se están ordenando los papeles para enviarlo a la concejala Yovanka Collao y el resto realmente no es un manejo que esté en las manos no está y también nos queda citar a 12 me parece dos contribuyentes que quedamos en citar que le iba a ver la secretaria pero también se hizo un llamado y un comunicado donde se pedía que las personas se acercaran de los que quedan porque son 94 y solamente tenemos 18 estamos hoy día ya a 19 probablemente se va a tener que hacer un consejo extraordinario pero en realidad es un tema que no escapa a nosotros yo en cuanto tenga los antecedentes consejales que hoy día los queremos dejar listos para hacerse llegar y bueno ir recopilando a medida que llegue la gente con los papeles o sea que se han hecho los trámites administrativos por parte del municipio que corresponden muchas gracias muy bien entonces somete aprobación el traslado de la patente de alcoholes 4000048 clasificación A1 del giro depósito de bebidas alcohólicas a nombre de don Raúl Roberto Chacón Romano el cambio de domicilio es de Madrid Osorio 409 a calle Eucalipto 319 local 1 comuna de San Bernardo se somete a votación aprobado muchas gracias a la dirección de renta señora Paola sexto punto aprobación de modificación de reglamento interno número 30 de estructura funciones y coordinación de la ilustre municipalidad de San Bernardo en el sentido de incorporar en el punto número 7 que dice organizaciones comunitarias en la sección de infancia un nuevo punto de 2 denominado oficina de la niñez y la adolescencia según oficio interno número 59 del 13 de enero del 2021 de la dirección de desarrollo comunitario quisiera comentar brevemente que hemos llegado a la conclusión en varios ámbitos yo pensé que era un acompañamiento a la ya un acompañamiento tenemos una reflexión colectiva de varias concejalas concejales del debate de la comisión de seguridad del consejo de seguridad pública del trabajo que hemos estado haciendo en la dirección de desarrollo comunitario de la estadística que nos dan los beneficios sociales en el departamento de desarrollo social y hemos detectado con el valor y el aporte que le asignamos a la al programa de a la oficina de derechos de derechos de niñas niñas y adolescentes hemos creído este es un programa de gobierno que se ejecuta en el territorio la que conocemos como OPD desde hace años todas las comunas de Chile o en gran parte de ellas pero sin embargo hemos llegado a la conclusión que es muy necesario tener una gestión municipal diseñada desde el municipio en el territorio con todas nuestras unidades municipales capaces de diagnosticar acoger las demandas y tener un despliegue de nuestra gestión municipal enfocado principalmente a las niñas niños y adolescentes como sujetos de derechos de nuestra gestión pública no de un programa de gobierno necesariamente que lo consideramos un gran aporte pero nuestra gestión municipal tiene que tener un enfoque hacia las personas que no han cumplido la mayoría de edad tienen derecho y muchas veces están sin protección sin tutoría o en condición de pobreza que no les permite acceder a sus derechos básicos esta reflexión por eso quiero reiterarlo es la inquietud de muchos de ustedes es la inquietud de varios trabajos colectivos de varios diagnósticos y por cierto de nuestros funcionarios en terreno que han atendido incluso hemos llegado al diálogo directo del equipo de la OPD a decir que a veces nuestra diversión es insuficiente nuestra atención es insuficiente y finalmente lo que tenemos es una población de derecho que sufre mucho y que varias veces y en muchas oportunidades nosotros como servicio público simplemente la invisibilizamos asumimos esta responsabilidad y la asumimos tomando una medida muy concreta generando un pequeño equipo pero que además este pequeño equipo nos va a entrenar a todos nosotros a refinar la mirada tener mayor conciencia y garantizar más derechos a las niñas niños y adolescentes ese es nuestro propósito quiero dejar con ustedes a la señora Ana María Molina director de desarrollo comunitario y a don Gustavo Ruz administrador municipal respecto a esta propuesta que hemos traído al consejo municipal cuyos contenidos hicimos llegar previamente a todos los concejales y concejales muy buenos días honorable consejo concejales concejales señor alcalde en virtud del artículo 65 letra L en relación al artículo 31 y su primero de la ley 18.695 ley orgánica constitucional de municipalidades venimos en informar y solicitar aprobación a este ilustre consejo la modificación del reglamento 30 de funcionamiento y organización de la industria municipalidad de San Bernardo en el sentido de modificar el artículo 44 en la sección niñez para subdividir esta sección en o más bien crear una nueva oficina de niñez y adolescencia ya en el apartado B1 del artículo 44 de oficina sobre la niñez existe la oficina la OPD ¿verdad? y ahora vamos a crear la oficina de la niñez y adolescencia nos encontramos aquí bajo la figura de una dirección que tiene la facultad legal ¿ya? y lo único que estamos haciendo es subdividiendo creando en este caso una oficina en particular para ampliar las facultades que tiene el municipio para prestar sus servicios respecto a lo anterior y respecto al fondo de la creación de esta oficina dejo a la directora Ana María muy buenos días alcalde muy buenos días concejalas y concejales el objetivo de esta oficina como muy bien lo planteaba el alcalde tiene como objetivo dar cuenta de la realidad de niños niñas y adolescentes que están en nuestra comuna en las poblaciones y el trabajo que podemos hacer con ellos en virtud del reconocimiento de sus derechos de sus libertades deberes y responsabilidades esto hacerlo a través de un trabajo grupal comunitario en su entorno como también la creación de una política comunal de infancia hoy día esta política está llevando la oficina de protección de derechos y la idea es que sea una política comunal que quede en la municipalidad y que sea un instrumento para las distintas direcciones como también instituciones que intervienen tanto a nivel municipal como en la corporación y otras instituciones privadas de la comuna donde la participación de las niñas y niñas sea parte protagonista de este proceso también hemos participado en el plan comunal de seguridad donde estamos proponiendo que como se va a ejecutar el pladeco también existe un pladeco de infancia donde los niños tengan una participación protagónica en lo que son las políticas locales particularmente en infancia en un trabajo de educación tanto con los adultos con los propios niños con los actores y actoras sociales que hoy día están trabajando en infancia en los distintos territorios y generar un trabajo que sea relevante en la defensa de los niños y niñas considerando cuál es el nivel que hoy día tenemos de participación de ellos en los distintos espacios en esta línea desarrollamos tres componentes por un lado el trabajo comunitario cómo fomentamos el trabajo grupal y colaborativo un trabajo intersectorial que sea a través de la corporación de San Bernardo en términos de educación y salud como los jardines infantiles y la red SENAME como también a nivel municipal con la OPD el PREVIENE la Oficina de la Juventud la Oficina de la Mujer el Programa 4 a 7 entre otros en esa idea es la creación de esta oficina que desde ahí se pueda generar este vínculo esta red de trabajo en conjunto potenciar los derechos de los niños y niñas y adolescentes de nuestra comuna y desarrollar la política comunal muchas gracias se ofrece la palabra al consejo municipal consejala madera adaya buenos días directora administrador al agente al público presente y los que nos están mirando en sus casas bueno por supuesto que me entusiasma la creación de esta oficina de infancia claramente es una a ver la OPD va a estar integrada en esta oficina de infancia en esta nueva la OPD está integrada dentro de se subdivide o sea se van a crear dos oficinas va a estar la OPD y va a estar las oficinas de niñez y adolescencia ya y yo le pregunto algunas cosas mira ya y quien va a estar a cargo de esta oficina quien nos acompaña acá María Luisa María Luisa que bueno te felicito y te deseo todo el éxito para que esto funcione de la mejor manera posible ya y con que recursos va a contar esta va a tener algún recurso para poder hacer el trabajo justamente justamente se trata estamos bajo la figura del artículo 31 porque efectivamente cuando uno crea una unidad que involucra asignación de recursos y cambio de funciones legales de una dirección a otra entonces tendría el procedimiento es otro ya aquí estamos bajo la primera figura del artículo 31 en realidad estrictamente estamos modificando el reglamento 30 porque aquí esto no significa digamos asignación de nuevos recursos sino simplemente la creación de una nueva función dentro de las facultades propias de la dirección o sea es la dirección de desarrollo comunitario dirigida por la directora la que tiene estas facultades propias y lo que está haciendo es una subdivisión para mejor funcionamiento para tener mayor alcance en las funciones que desarrolla bueno alcalde me parece una una muy buena iniciativa bueno me imagino que vienen reuniones la creación de de estrategia vi la la visión y la misión por ahí en el documento que envió la directora ojalá se pueda llegar de verdad a un trabajo en conjunto porque para como estamos creando una política comunal obviamente que lo primero es analizar la situación o las características de nuestros niños y niñas yo bueno como opinión y como profesora y como haber trabajado en los sectores más vulnerables de nuestra comuna en nuestros colegios yo quiero pedirles que la prevención sea uno de los focos más importantes que debería hacerse acá y el desarrollo de todas las habilidades que tienen los chiquillos eso también es prevención que son muchas uno ve señor Orfelino usted también comparte conmigo eso de todas las las habilidades o todos los talentos que tienen los chiquillos y esa es una forma de de prevenir yo creo que es una de las cosas más urgentes que hay que abordar en nuestra comuna por por distintos temas ya sabemos de de niños que viven hacinados niños que viven lamentablemente en entornos violentos etcétera y yo creo que hay cosas que nos gustaría cambiar pero la verdad que no están en nuestras manos no son no es resorte del municipio pero sí estos programas creo que es fundamental trabajar la prevención en en todo sentido así que muchas gracias le deseo suerte a la María Luisa cuente absolutamente con con mi apoyo y celebro absolutamente esta esta creación un minuto antes de darle la palabra a la señora Oferina que me la había solicitado directora yo también quedo con la idea de si nos explica un poquito más concreto cómo opera la oficina cuál es el equipo dónde opera esa es la pregunta que está rondando acá con respecto a la organización en esta primera instancia era la aprobación para luego su continuidad hasta ahora en el caso de María Luisa que ha estado en este proceso hemos realizado reuniones con con distintas oficinas de infancia donde ya existe donde ya existen y conociendo esas experiencias estamos sacando las mejores experiencias que tengan que ver con la realidad nuestra y en ello se ha trabajado estamos identificando cuál es el perfil de las personas profesionales o técnicos que debieran incorporarse a esta oficina como decíamos los recursos que vamos a destinar están dentro del presupuesto del Bideco ya no es que vamos a generar recursos o solicitar desde otras de otras instancias y más bien es como generamos recursos y redes que signifiquen no aumentar un costo para el municipio sino más bien traer recursos desde fuera tenía la palabra la concejala Orfelina Bustos gracias alcalde bueno he tenido la oportunidad de saludarlos a todos por allá también estoy complacida diría yo con un espíritu positivo amplio por el hecho de que se cree una instancia para atender a la adolescencia porque que vemos nosotros desgraciadamente en nuestra realidad que los jóvenes adolescentes como antes decían los prisioneros andaban chuteando piedras ahora chutean droga y armas droga y armas entonces esto es totalmente acorde con nuestra realidad social con nuestra realidad comunal y con la responsabilidad que tenemos los mayores en realidad de dar alternativa a la juventud para encauzarla yo tengo la mejor impresión de la UPD siempre he recurrido a ella y siempre he encontrado acogida y respuesta guía también consejos también pero faltaba esta otra alita dedicada a los adolescentes yo creo que con el presupuesto que tienen va a ser insuficiente totalmente soñar soñar en algún momento va a haber que inyectarle más recursos al oficino porque no es gratuito no son gratuito los profesionales que van a tener que desempeñarse allí habrá psicólogos con mucha experiencia creo que hay uno en estos momentos y habrá profesionales que sean francamente relevantes y que hagan su trabajo que sea fructífero en eso no me cabe duda que va a haber una alta exigencia académica verdad y de preparación para las personas que van a trabajar aquí allí en esta oficina yo quiero preguntar por el RUCA HUECHE por el RUCA HUECHE que atiende a jóvenes acá en San Bernardo que que un centro que también es un centro de salud de la adolescente que en algún tiempo y creo que continúa tenían un convenio con la Universidad de Santiago que funciona ha funcionado bastante bien bastante bien pero que también habría que potenciarlo ¿no? está cercano acá parece que está en la calle Madrid Osorio y ha dado buenos resultados pero mire nada es suficiente con los problemas psicosociales que están afectando a nuestra juventud y también a nuestros niños muchos niños están sin escuela no es porque no es ahora la excepción por la pandemia pero muchos niños quedaron chuteando piedra en la calle entonces hay que preocuparse en forma integral lo mejor que uno pueda ¿verdad? con las mejores intenciones del mundo la mejor planificación del mundo para poder no sé ir saneando la parte psicológica de nuestros jóvenes y niños y adultos también aunque no comprendan los adultos pero los adultos también están con hartos problemas psicológicos gracias alcalde gracias señor Solina y tiene la palabra la concejal Amparo García gracias alcalde a mí me gustaría un poquito pedirle al alcalde que usted hiciera esta bajada esta idea en conjunto con muchas unidades del municipio la hemos discutido en el Consejo de Seguridad Pública donde usted hizo una bajada que tenía que ver que cuando una autoridad está recibiendo y escuchando a las personas por ejemplo el alcalde que tiene que tener la puerta abierta y escuchar distintas cosas el 98% de los problemas que le que tiene que escuchar tiene que ver con los adultos entonces la pregunta es ¿dónde están los niños? ¿dónde están los niños? cuando alguien me trae un problema que afecte a los niños entonces cuando cuando uno entiende cada uno tiene su familia y sabe cómo funcionan los niños la crianza uno dice algo tiene que salir porque en la crianza todos los días tienes un problema en vulnerabilidad mayor aún sin embargo no llega no se escucha entonces lo que lo que entendí yo en el consejo de seguridad pública era esta necesidad de generar una coordinadora una unidad coordinadora que le diera énfasis donde visibilicemos la infanto-adolescencia por eso la infanto-adolescencia es una especialidad médica es una especialidad porque tú no puedes tratar al infante-adolescente de la misma forma que tratas por ejemplo a un niño de tres años no puedes tratarlo tienes que tratarlo de otra forma y eso fue lo que conversamos alcalde entonces yo quería que usted diera esa énfasis que desde la seguridad pública desde todo porque cuando usted habla de la OPD eso era orfelina claro pero cuando hablamos con la OPD es cuando el daño está hecho cuando ya fue tarde y eso tiene una función pero lo que tenemos que trabajar es precisamente la prevención y lo que tenemos que trabajar es visibilizar que haya una ciudad que diga cuidado cuidemos los niños y los niños se cuidan desde el lenguaje desde el lenguaje se cuidan los niños porque todos hemos estado en un supermercado y hemos visto cómo se tratan a los niños cómo los propios padres tratan a los niños entonces ahí tenemos un problema y como hemos quedado de acuerdo como consejo municipal que vamos a hablar de la violencia de la mujer que vamos a hablar de la violencia en el lenguaje dentro de una institución también tenemos que hablar de que la primera instancia para tratarnos bien tiene que ver con el lenguaje y si recordamos ese minuto de estar en los supermercados que es uno de los lugares donde hay más violencia verbal contra los niños nos vamos a dar cuenta que esta unidad viene a coordinar todas las instancias que tengan que ver dentro de esta institución con los niños y eso me gustaría alcalde que usted lo explicara que en el consejo de seguridad lo explicó muy bien un minuto antes de la palabra Ricardo si efectivamente lo que pudimos contratar en el debate en el consejo de seguridad donde participa la fiscalía ambas policías representantes de los servicios que atienden a la niñez y concejales es que la gran demanda en los servicios públicos lo contratamos en este municipio lo contratamos en la alcaldía lo contratamos en nuestra en nuestro departamento de desarrollo social son necesidades de adultos salvo que tengamos un niño gravemente herido o gravemente enfermo pareciera que no hubiese pobreza infantil las estadísticas nos hablan de una niñez invisibilizada las audiencias cuando la gente viene a la alcaldía con muchos problemas legítimos y atendibles y que atendemos de la mejor forma posible las mínimas de las demandas son respecto a niños y niñas y adolescentes claramente la voz articulada de una demanda infantil que no proviene de los vecinos o que no viene de las organizaciones tiene que articularse desde el municipio no la podemos hacer invisible alguien decía los niños no marchan los niños no generan un estropicio público para hacerse ver con lo legítimo que es las demandas sociales porque nosotros tenemos que focalizar desde nuestra gestión municipal yo sé que no es mucha la oferta que vamos a articular son dos o tres funcionarios y un presupuesto incipiente pero lo que vamos a hacer es tensar la estructura municipal en función de los derechos de los niños esa es nuestra intención seguramente porque así son las redes alguien va a decir las 50 cosas que nos estamos ofreciendo porque ayer alguien dijo tenemos el canelo y dijeron ¿por qué no? las mil cosas que no se hacen pero nosotros estamos iniciando un camino un camino que no nos puede ser indiferente sobre el cual no podemos claudicar tenemos deberes respecto a la infancia y los tenemos como consejos de conjunto y los queremos tener como servicio público de conjunto puestos en perspectiva por cierto que hay mucho que hacer llegará el día que como servicio público como trabajadores públicos podamos juntar estas iniciativas de infancia esta iniciativa de protección de derechos además con el servicio de salud y el servicio de educación es absurdo que nuestras sociedades que nuestros estados no sigamos dialogando en materia de infancia en salud y educación como un solo espacio tenemos un tremendo desafío ahí pero estamos hoy día iniciando un largo camino lo que habitualmente se llama plantando una semillita con un equipo que tiene entusiasmo que tiene planes y que va a trabajar integrado al resto de la red social ese es nuestro desafío le debo la palabra al concejal Ricardo Renconet al concejal Gaete a la concejala Joan Cacolla y a la concejala Soledad Pérez a lo menos y otra palabra a la concejala Mariela Araya gracias alcalde sí antes que nada felicitar esta iniciativa a la directora entiendo que entre las conversaciones que tuvo también fue con el coordinador de niñez de la región metropolitana de la serie de desarrollo social porque en el fondo este gobierno el ministerio de desarrollo social y la subsidiaría niñez ha gestionado distintas iniciativas como la subsidiaría de niñez era una subsidiaría nueva y dentro de las ideas que se han ido generando y los planes que existen son las oficinas locales de niñez las oficinas locales de niñez permiten justamente hacen más eficientes la oferta de niñez y adolescencia en la comuna las oficinas locales de niñez que están formalizadas por el ministerio son tres hay una en Santiago otra en Colina y otra en La Fría y esas están en financiamiento del gobierno ese es el periodo que está partiendo y la idea tener que cada una de las comuna una oficina local de niñez pero como inicio estas tres comunas y algunas comunas que han hecho han imitado esta gestión y un poco lo que se ha hecho acá entiendo y que es permitir esto aparte de funcionar con los programas propios del gobierno y del estado también permite buscar recursos en el mundo privado entonces eso permite una gestión mucho más eficiente y la posibilidad de buscar recursos en donde no vive en el fondo y por supuesto también adaptar la oferta a la realidad local que vive en la comuna en el fondo aquí lo que se ha hablado un poco más un poco acá tenemos nuestros niños nuestros adolescentes en un contexto que es comunal y la política comunal permite finalmente hacer un servicio y unas prestaciones mucho más enfocadas en la realidad de los niños y adolescentes de San Bernardo así que agradecer esta iniciativa local esta idea de la directora de generar este espacio que claramente hace un beneficio para todos los niños y adolescentes de esta comuna y nos va a permitir dar un servicio mucho más eficiente a través de esta nueva oficina y exit también a todos Muchas gracias consejal Ricardo Rencoret tiene la palabra el consejal Javier Gaete Gracias presidente sí, primero que todo obviamente celebrar esta iniciativa felicitar a todos aquellos que están detrás y que están haciendo posible esta modificación en el reglamento 30 para crear esta oficina largamente ya se ha expuesto el diagnóstico que tiene que ver con que somos una sociedad adultocéntrica donde a nuestros niños niñas niñas adolescentes terminamos invisibilizándolos y como decía la concejala Amparo el lenguaje es súper importante ella habló de niños pero una forma de invisibilizarlos también es no reconocer a las niñas y a la comunidad trans por ejemplo con el concepto de niñas también celebro que esta discusión o esta iniciativa haya surgido desde desde el Consejo de Seguridad Pública o que o que ahí se haya mencionado porque como como bien dice usted alcalde es súper importante ir colocando los temas sobre la mesa más allá de que hoy día no exista un gran presupuesto por ejemplo para esta iniciativa pero sí ir avanzando ya marca un camino y por qué también digo que es importante que se genere ahí la discusión porque tiene que ver con un cambio de paradigma la seguridad no es sólo las policías no es sólo las acciones coercitivas sino que también tiene que ver con generar una vida una vida más en comunidad una comuna más amigable de empoderamiento ciudadano de donde la gente genera esta esta práctica de ganar los espacios públicos por ejemplo entonces desde ahí yo creo que un cambio de paradigma en la seguridad es súper positivo con este tipo de acciones donde los niños puedan por ejemplo en alguna iniciativa participar o por qué no imaginar un consejo de la niñez y de la infancia y la adolescencia así es que yo simplemente celebrar alcalde la iniciativa muchas gracias muy bien gracias concejal concejal la soledad pérez gracias buenos días directores directoras mire yo soy una convencida que el tema de los adultos que son los que generan niños conductas futuros seres humanos parte de la educación sólo tenemos yo creo que el punto de raíz es la educación fundamentalmente a los es un círculo vicioso a partir de niños que después van a ser padres y que cometen los suficientes errores para tener niños solitarios extraviados maltratados muchas veces agredidos etc si no tenemos una buena educación en una comuna en un país no vamos a tener tremendos adultos tampoco por lo tanto la educación para mí es fundamental decía aquí una concejal el vocabulario no solamente en los supermercados lo he visto en lugares de sectores de salud consultorios hospitales en la calle en una piscina me he quedado realmente sorprendida como pueden gritar y tratar a sus propios hijos como se dedican muchas veces madres a conversar y no tienen idea dónde anda el niño si se cae en la piscina si se pierde en ferias hay es un temazo si nos ponemos a profundizar es un temazo y viene fundamentalmente de los adultos lo que vaya a pasar después con los niños los niños es el resultado de los adultos a eso quiero llegar no existen por sí mismos no hacen determinadas acciones solo por sí mismos los jóvenes tampoco es una es una trayectoria un historial que los determina para mí los adultos son responsables de la gran mayoría de las cosas de lo que pasa con los niños lo que pasa con los adolescentes etcétera y de aquí pues vamos más ya las autoridades por el tema los gobiernos por la falta de buena educación etcétera 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 y de la educación buena de calidad y a lo mejor gratuita en muchos en muchos aspectos en muchos lugares pero a mí me interesa yo soy una persona que siento que hace mucho tiempo que tendría que haber terminado el CENABE por ejemplo eso ya es una vergüenza eso no debería existir en este país el CENABE hace mucho tiempo que tendría que tener otra otra posibilidad y no lo que hay que lo que hay es tremendo pero le quería preguntar directora con respecto primero que nada alabar esta iniciativa tanto del alcalde como de de ustedes pero preguntarle cómo van a hacerlo cuando tengan por ejemplo o si eso está pensado cuando se tengan problemas con determinados niños en determinados nichos en determinados sectores se van a trabajar yendo a los domicilios ustedes van a intervenir lugares van a atraer o si no los van a atraer cómo van a cómo van a organizar este organigrama de poder trabajar en el tema de la infancia con los niños con problemas que tienen hogares con problemas cómo lo han visualizado me gustaría saber esa parte que es importante le voy a decir por ejemplo a mi oficina han llegado familias madres y esto es bien fuerte porque tuve un caso de un niño de cinco años cinco años que intentaba violar a niñitas de cinco cuatro tres años y que teníamos un y que fue dura fue un tema muy duro que a mí me tocó vivir y y al final quedó esta familia quedó a la deriva no pasó nada mayormente de lo que tendría que haber pasado se lo estoy hablando esto tiene que haber sido cuatro o cinco años atrás entonces me gustaría saber cómo van cómo van si van a intervenir cómo lo van a trabajar cómo lo van a integrar cómo van a cómo van a adentrarse en este tema con respecto a los niños en situaciones diversas consejada yo le voy a responder qué bueno gracias usted está apuntando directamente a lo que es la función de la oficina que conocemos que es la OBD la oficina de protección de derechos de niñas niñas y adolescentes está destinado a atender desde desde los organismos públicos en coordinación con la policía con los ciudadanos de familia en particular con un equipo profesional que se llama programa 24 horas que cuando un niño está en un riesgo inminente efectivamente la oficina opera dado que tenemos esa función dado que tenemos un equipo profesional que se dedica a cumplir estos aspectos que usted estaba describiendo es que notamos la ausencia de una oficina que hace una promoción que es más lenta que es más educativa que es más de promoción que es más de formación de los servicios públicos y también de acompañamiento a las organizaciones y a los propios niños y a las organizaciones respecto a sus derechos pero lo que usted apunta en particular es el servicio que presta la oficina de protección de derechos de infancia que es la que opera aquí en la calle Colón con un equipo profesionales allí llegan estos casos agudos que usted está describiendo esa oficina tiene abogadas que tienen por programa una conexión directa convenida y decretada con el tribunal de familia y en directa relación con las policías de ahí son derivados las denuncias son articuladas las derivaciones a los tribunales de familia y también a la red de salud ese es el programa PD al que usted apuntaba con estos casos críticos de situaciones de derechos de niñas y niños que están en un evidente urgente y brutal pérdida de derechos como usted lo está describiendo la oficina hace el trabajo estratégico más largo que es educar promover aquellas cosas que no atendemos en la cotidianidad porque como él lo decía el concejal Gaete estamos atendiendo a los adultos solo a los adultos y nuestra atención municipal va a tener una mirada sobre la infancia ay perdón se lo agradezco porque la gente me pregunta la gente pregunta y es bueno que le expliquemos también a la comunidad ya que nos está escuchando para tener claro precisamente lo que usted está diciendo muy bien el concejal la Jovanka Collado tiene la palabra gracias alcalde director administrador María Luisa valor a la instancia valor a este trabajo y lo que a mí más me interesa es que justamente esta información llegue a las niñas y niños y por qué lo digo porque como bien acá sabemos que el público es mayoritariamente adulto es importante tener esta coordinación y hacer la bajada mediante los establecimientos educativos sanitarios y por qué lo digo porque hay conductas erráticas que están tan normalizadas en algunos sectores que los niños tienden a pensar de que está correcto que abusen de ellos es correcto que los traten mal que les griten entonces son cosas que hay que explicarle a los niños hay que tener el tino hay que tener profesionalismo para tratar con niños y sacar estas conductas que son totalmente fuera de lugar para que ellos sepan cómo defenderse y por otra parte decirle a todos quienes nos están viendo que si algo le pasa a un niño y usted vio una conducta que no corresponde y no hizo nada es cómplice de eso somos todos tenemos que trabajar en equipo para proteger a los niños son las personas que a futuro van a hacer lo que son por los valores que los adultos les entregamos y esto pasa a todo nivel exactamente entonces yo por eso lo valoro la instancia cuenten con mi con mi voto y una pregunta ¿cuándo comenzaría a funcionar dentro de esta nueva modalidad? Aprobado por el consejo ya estamos en condiciones de iniciar el funcionamiento Muy bien finalmente gracias concejala Jovanca Goyao finalmente me han pedido una segunda intervención la señora Mariela Araya y la señora Eugenia Bustos Gracias alcalde es que tengo una consulta pero primero quiero bueno estar súper de acuerdo con lo que con lo que dice la concejala Soledad Pérez lo que pasa es que los problemas o las vulneraciones de derecho como lo queramos llamar de los niños y niñas no es porque sí no es porque se crea solo no es porque ellos lo provocan porque son personas que todavía no han alcanzado la madurez ni los niños ni los adolescentes eso lo sabemos todos ¿verdad? entonces es importante trabajar con esas familias alcalde porque ay mira cuando uno cuando la gente es violenta y no es capaz de darse cuenta porque hay gente que no se da cuenta de que la está embarrando está creando o está mostrando un modelo violento eso es lógico entonces no a ver como que vayamos a la raíz del problema porque nosotros podemos llenar a los niños de qué sé yo programas de prevención talleres que sí sirven no digo que no sirvan porque son por ejemplo de 4 a 7 es una instancia para que estén protegidos los chiquillos unas horas en el colegio en vez de estar solos o cuidados por la persona menos apta todas las campañas por ejemplo la de bullying etcétera claro a ellos los motiva y no son de más pero si llegan a la casa y lo están el papá la mamá el tío la abuela le está diciendo que no sirven para nada que no van a llegar a ninguna parte es tan peligrosa esa situación para que un ser humano crezca y se transforme en un adulto enfermo y de verdad lo digo como acá en Chile la salud mental es súper poco trabajada es tan peligroso es tan peligroso cuando un profesor también se equivoca no sé si maltrata maltrata físicamente pero muchas veces los tratan mal uno había visto no tú no sirves para nada no tú no vas a llegar a la universidad no a ti no te va a alcanzar para esto no es tan de verdad qué peligroso que vayamos a la raíz yo creo es algo súper importante y y también gente que que cría a los niños en una burbuja ¿cierto? sin ver la realidad y van van criando y van transformando a un adulto egocéntrico desapegado de la realidad poco humilde etcétera bueno son tantas cosas otra cosa quiero preguntar pero no sé si a ustedes o al director de seguridad pública que me preguntan por el programa de seguridad integral para niños niñas y adolescentes ¿ese programa es de seguridad pública? es que me están haciendo esa consulta o es de Dideco sí inmediatamente ya es que me preguntan quién está a cargo lo mismo que estamos viendo ya eso gracias alcalde pero escuchamos a la señora Ferina porque puede que tenga consultas ¿le parece? y respondemos a la vez señor Ferina en su segunda intervención la señora Soledad Pérez me motivó positivamente cuando ella se refirió al cename a mí siempre me ha pesado el cename nunca me ha gustado tampoco me gusta el hogar tiempo joven porque ahí se cultivan los antivalores y fíjese usted que yo quiero brevemente contar una experiencia que como subdirectora de una escuela allá en el bosque nosotros recibimos muchos alumnos de allí de la comuna del bosque del hogar mi casa hogar mi casa era un centro abierto donde los niños salían como todo niño llegaban a la escuela como todo niño eran los niños del hogar mi casa no del cename una cosa impersonal una cosa de agresividad una cosa que a veces los tíos pierden la paciencia entonces yo digo alcalde yo poco ya puedo soñar con el futuro pero sí pero sí podría soñar que aquí en San Bernardo fuéramos capaces a lo mejor con la empresa privada no sé con alguna institución de buen servicio crear un hogar mi casa para terminar con el cename a lo menos aquí en San Bernardo y dar un ejemplo a Chile y a todas las autoridades de gobierno que el cename es realmente es crear niños psicosociales dañados ahí no se no se regenera de nadie es horrible el cename entonces dejo la tarea para generaciones futuras responde el director de seguridad pública y luego vamos a la votación ¿les parece? en relación a la primera pregunta del trabajo con madres y padres o adultos responsables con los niños le puedo contar que hace unos días acá aprobamos también el programa triple P que está dirigido a la formación de 28 profesionales municipales que trabajan con niñas niños y adolescentes y eso se va replicando en seminarios y en trabajos con precisamente madres habilidades marentales y parentales así es que de alguna manera vamos a tener profesionales ya preparados para dar respuesta a esta problemática que hoy día tenemos respecto de distintos modelos de crianza que hoy día se han ido adoptando Buenas Buenas tardes alcalde a todos los miembros del consejo honorable consejo con respecto al programa de terapia multisistémica conocido como LAZOS efectivamente por ser un fondo de terceros entregado por la subsecretaría de prevención del delito está integrado a lo que es la dirección de seguridad y el programa LAZOS que es una franquicia internacional entrega ciertos parámetros que es atención temprana y luego es muy similar a lo que interviene lo que acaba cometiendo algún tipo de delito ¿ya? hoy día se cerró en diciembre la intervención de LAZOS la evaluación sigue este año en el municipio sobrepasó la meta de atención fueron muy diligentes en poder articular una nueva modalidad en pandemia de atención a los usuarios que lo requerían aquí es interesante porque se está produciendo dos conceptos de manera simultánea que es la transversalidad de las intervenciones al interior del municipio de tal manera de que estas temáticas pueden ser asociadas desde salud educación DIDECO la dirección de seguridad interviniendo desde la mirada de prevención con estos diferentes componentes que se van sumando tanto a nivel territorial como también asistencia en las oficinas o en espacios que cumplan tanto los requerimientos de los programas y también de los usuarios ¿ya? cumplió efectivamente la meta está dentro de los objetivos del plan comunal que está en curso y obviamente las orientaciones tanto de la subsecretaría como del alcalde y los equipos involucrados es poder lograr este año igual avance o superior puedo dar entre unas cifras pero la idea es que pueda seguir la directora en su presentación Alcalde disculpe es que quiero preguntar ¿quién está encargado acá en el municipio de ese programa de seguridad integral para niños niñas y adolescentes? ¿con quién se coordina uno? El director de seguridad está a cargo del programa es el representante ante la subsecretaría quien ejecuta el programa es Mario Tapia si no me equivoco del apellido y quien es la coordinadora del programa ante la subsecretaría Jocelyn Pinchay muchas gracias muchas gracias vamos gracias director de seguridad pública vamos a meter a votación el punto 6 de la tabla aprobación de modificación de reglamento interno número 30 de estructura y funciones y coordinación de la industria y municipalidad de San Bernardo en el sentido de incorporar en el punto 7 que dice organizaciones comunitarias en la sección infancia un nuevo punto B2 denominado oficina de la niñez y la adolescencia según oficio interno número 59 del 13 de enero del presente año se somete a votación aprobado muchas gracias directora de seguridad comunitario administrador municipal a María Luisa Villanueva mucho éxito en este trabajo el equipo todo nuestro apoyo y el apoyo del consejo municipal muchas gracias si ustedes me permiten pasamos a los dos puntos bajo tabla el primer punto bajo tabla es la aprobación de otorgamiento de subvención al cuerpo bombero de San Bernardo por un monto de 100 millones de pesos para financiar los gastos operacionales compra combustible de vehículos de emergencia gasto reparatorio y de mantención de vehículos de emergencia gasto de reparación de cuarteles de las compañías capacitaciones compra de útiles de aseo y oficinas gasto de exámenes profesionales a conductores de carros bomba pago de remuneraciones de personal contratado arriendo de software pago de cotizaciones previsionales pago de honorarios pago de servicios telefónicos e internet compra de insumo material de material menor compra de uniformes a bomberos voluntarios inversiones en activos ¿podría señor ministro municipal hacer venir al director jurídico porque yo mismo siendo concejal cada vez que leí esa esa frase me llamó la atención porque los fondos públicos no están destinados a inversiones en activos Buenas tardes alcalde honorable consejo bueno digamos me gustaría saber la consulta específica respecto de la subvención que es el punto que estaría en duda digamos director tenemos un punto de tabla que nos ha hecho llegar primero tenemos la voluntad de aprobar la subvención de los bomberos porque lo hacemos cada vez de enero pero además yo estos gastos esta subvención no la postergo porque es en verano donde nuestros bomberos tienen más trabajo y no lo vamos a tener esperando por esta subvención nos ha hecho llegar la Secretaría Municipal una redacción del punto de tabla donde describe detalladamente los gastos de la subvención y en la última línea el último gasto que describe dice mantenciones bomberos sueldos previsiones telefonía internet y en el último gasto dice inversiones en activos me comunica el secretario municipal que así viene descrito en la carta solicitante del cuerpo bombero San Bernardo y a mí a la lectura me llamó la atención y creo que me indica una consulta jurídica efectivamente alcalde esta subvención al cuerpo bombero después nos tiene que dar debida cuenta de la inversión de los recursos y a mí me parece que establecer la fórmula en forma tan amplia como inversión en activos que aumente el patrimonio del cuerpo me parece demasiado vago y debería precisarse solamente respecto a eso ese punto a ver perdón perdón estaba escuchando a dos orejas lo que decía es que como efectivamente el cuerpo bombero después tiene que rendir cuenta de la percepción de esta subvención es necesitar precisar bien el objeto para el cual se otorga la subvención de manera que colocarlo creo yo colocarlo en forma tan amplia digamos en el último punto inversión en activos que aumenten el patrimonio del cuerpo parece demasiado vago como para como para atorgarlo por lo menos respecto de ese punto pues lo demás dice servicio telefónico internet pago de honorario digamos pero si le parece al consejo municipal yo quiero ratificar la voluntad que tenemos de poner prontamente iniciado el año esta subvención para el cuerpo bombero de San Bernardo pero quiero proponer para que el consejo decida correctamente una segunda discusión para el próximo martes porque incluso tengo alguna duda respecto a si está habilitada la subvención para pagar previsión o deudas previsionales tengo un espacio de duda y sobre todo la inversión en activos sería una cuestión que deberíamos precisar si tal cual lo solicita a la letra el cuerpo bombero San Bernardo entonces manteniendo nuestra voluntad de subvencionar cuanto antes al cuerpo bombero pero con la determinación de este consejo de actuar correctamente y otorgar correctamente la subvención a fin de que además nuestros bomberos puedan rendir en forma quiero si ustedes están de acuerdo someterlo a segunda discusión para el próximo martes ¿les parece? muy bien tomado el acuerdo al siguiente martes vamos a Yo tomo la palabra de la consejera Soledad Pérez. Segunda discusión para el siguiente consejo. Muy bien. Segundo punto bajo tabla. Yo le he pedido al consejo que tenga bien oír el informe sobre inicio del proceso de compra de cuatro vehículos de la Dirección de Seguridad Pública que serán destinados al Departamento de Seguridad Ciudadana. El director de Seguridad Ciudadana, Eduardo Núñez. Solo quiero hacer una introducción. Decirle, concejalas, concejales, que hemos nosotros desarrollado un programa de atención en los barrios, lo que a mí me ha permitido conversar con muchos vecinos. Y también hemos recogido una larga agenda de trabajo comunitario. Y no tengo ninguna duda, no requiero ninguna medición para decirles que la principal demanda de nuestros vecinos es en seguridad. Y lo que nosotros no podemos hacer, porque no somos policías, tenemos que hacerlo en prevención con todo lo que podamos desde nuestro equipo de seguridad ciudadana. Es por eso que a poco andar del año que debemos hacer esta inversión, la teníamos preprogramada, pero creemos que una cosa que pudo esperar más se nos hizo impostergable, dado la demanda a los vecinos. Le doy la palabra a don Eduardo Núñez. Nuevamente, buenas tardes, alcalde, y a todos, al honorable consejo, concejalas y concejales. Como nos ha planteado nuestro alcalde, sin duda uno de los elementos más requeridos solicitados por nuestras vecinas y vecinos, y representantes de las organizaciones territoriales, juntas de vecinos, COSOC, y vecinos comunes ahí, ahí dentro de nuestra San Bernardo, es la prevención y es la seguridad. Lo planteamos en diciembre, en el último consejo de seguridad comunal, la necesidad de focalizarnos en algunas temáticas. Agradezco la votación anterior, porque va en estricta relación con lo que hemos estipulado también de transversalidad y coproducción. Y no dejar de atender también los otros elementos, acciones y componentes que van en la línea de prevención y orden y seguridad. Acá, elementos constitutivos para poder respaldar lo que es la adquisición de cuatro o más móviles. En esta oportunidad estamos postulando que se apruebe el inicio del proceso de compra. Tenemos una estadística comparativa por cuatrimestres, 2017-2020. Si bien es cierto, nuestra estrategia o modalidad incorporó la entrevista a presidentes, presidentas de juntas de vecinos, a dirigentes miembros del COSOC. Últimamente se ha reiterado la visita, tanto de patrullaje como entrevistas a medios, a servicios de salud, CEFAM, SECOF. Inclusive se amplió al Hospital del Pino. Por lo tanto, nuestra estadística comparativa al año 2020, hay una brecha en tanto estadística, desde 8.000 el año 2017, 17.000 el año 2018, 16.000 el año 2019, y el año 2020 cerramos una cifra de servicios, tanto atendidos por Central Cámara, que contamos con 25, pero además servicios asociados a lo que es atención por nuestros patrulleros, que llegamos a la cifra de 24.000 casos, tanto iniciados por Central Cámara, por solicitudes de fiscalización o por atención en terreno por parte de nuestros patrulleros. Acá quiero detenerme en una de las temáticas que nuestro alcalde rutinariamente abre los consejos, que son las cifras de violencia intrafamiliar. Acá, nuestro patrullaje mixto, durante el periodo que asistimos junto a Carabinero, para poder bajar los niveles de revictimización, tenemos la estadística de 60 casos en tres meses que tuvimos la capacidad de poder acceder a dar ese apoyo. Segundo, reiterar la modalidad de focalización, ya sea bajo el punto de vista por algún requerimiento o aumento en algunos territorios de violencia, vulneraciones o delito, y también esta alianza, esta coproducción con las instituciones de órdenes de seguridad como son Carabineros. Yo creo que todos los presentes acá y quienes nos escuchan, sin duda coinciden de que tener en funcionamiento por turno siete vehículos es completamente deficitario y mínimo el número de móviles para la envergadura de la comuna y las cifras y los requerimientos que tenemos no solo del Honorable Consejo, sino también de nuestras vecinas y vecinos. Por lo tanto, este paso de cuatro vehículos creemos que va en esa dirección. Ahí requerimos el apoyo, que nos den la autorización para poder iniciar el proceso de compra. Muchas gracias. Gracias, director. Este punto se da por informado, secretario municipal. Se da por informado el punto. Sin embargo, antes de pasar a incidentes, debo informarle al Consejo Municipal que lamentablemente, y doy las excusas, en el punto número seis, hemos omitido una parte de la modificación del reglamento, por tanto, si ustedes están de acuerdo, voy a someter de nuevo al punto número seis, pues está omitido, como dice el punto número seis, que modificamos el número siete en organizaciones comunitarias, incorporando el dos B oficina de la Niñez y Adolescencia, falta agregar una sección que divide el área de gestión que tendrá como funciones. Hay un artículo que no está incorporado, por tanto, yo tendré que leer el punto y votarlo de nuevo, a fin que modifiquemos rigurosamente. Sí. Someto a votación el punto número seis, modificación del reglamento interno número treinta, de estructura de funciones y coordinación de la Unión Municipalidad de San Bernardo, en el sentido de incorporar, en el punto número siete, que dice organizaciones comunitarias, en la sección infancia, un nuevo punto, B2, denominado oficina de la Niñez y Adolescencia. Debe reemplazar, en el artículo 24, en el siguiente, se debe reemplazar, en el artículo 44, en el siguiente sentido, la sección infancia se dividirá en dos áreas de gestión, que tendrán como función coordinar los proyectos y programas del gobierno central y locales que estén destinados a la protección y promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, contando con las siguientes oficinas, oficina de protección de derechos de la infancia y la adolescencia y oficina de la niñez y la adolescencia. Se somete a votación. Aprobado. Bien. Muy bien. Con esto terminamos la tabla propuesta para el día de hoy. Se abre la palabra para los incidentes. Concejala Soledad Pérez, Concejala Mariela Araya, Concejal Bustos, Concejala Yovanka, Concejal Gaeta. Tiene la palabra Concejala Soledad Pérez. Concejala, avance. ¿Qué cosa, Javier? ¿Qué? No. Entonces, Mariela. Entonces, Amparo. Entonces, Leo Navarro. Cosa cortita. Mañana, a las 10 y media de la mañana, invito a los concejales que quieran asistir. Vamos a estar en Cimenta, en Lomas de Mirasur, para el tema de la fiscalización, por todas las denuncias que hicieron los vecinos que se hizo a través de mi Comisión de Medio Ambiente, por los ruidos molestos, los olores, los roedores, y qué es lo que tiene que decir la empresa a los vecinos de Lomas de Mirasur. Así que mañana, a las 10 y media de la mañana, los invito cordialmente. Luego, invito a los concejales a que nos puedan acompañar, vamos a destinar el día a la Fundación Golden para ver, estamos haciendo un trabajo ahí bien interesante, el alcalde está aportando lo debido, no quiero meterme más allá, sino que para que ustedes vayan a ver el trabajo y de paso pedirles que el que me quiera colaborar con un libro, no solamente con Dorito, porque les interesa a los abuelos o a los señores que están ahí, les interesa leer, bueno también, así que la que me quiera o el que me quiera colaborar con un libro, bienvenido sea, porque les vamos a hacer una pequeña biblioteca. Y lo último, vamos a destinar el día y la hora, y les vamos a avisar. Y lo último, alcalde, pedir, por favor, que se haga algo en la Casa de la Cultura con respecto a la velocidad de los autos. Han habido problemas realmente serios de cómo entran los autos y cómo salen los autos. Acaban ayer de atropellar nuevamente a una perra, una perrita, que le fracturaron una pata, nos estamos moviendo para poderle, quizás hay que operarle la pata, pero no es solamente por el perrito, que ese es un tema mío y que a mucha gente ahí también le ha dolido mucho lo que pasó con el animalito, sino que hace unos días estuvieron a punto de atropellar a un niño. Hay gente que se ha tenido que tirar para el lado porque es tan la velocidad con que entran y tan la velocidad con que salen, no hay señales éticas, no, más encima, cuando los guardias les hacen ver a personas que no es la manera de entrar a una casa, a una casa cultural donde va mucha gente, donde se pasean familias, donde van jóvenes, hay niños, hay animales, responden de una manera muy agresiva o simplemente se van y no toman en cuenta a nadie, pelan forro y salen más fuerte de lo que entraron. Entonces le pediría por favor poder ayudar en esta situación porque ya no, me lo han denunciado en varias ocasiones, no saben qué hacer, la gente viene caminando tranquilamente y de improviso aparece un auto y salen corriendo para los lados porque si no podrían correr el riesgo de ser atropellados. Entonces, le hago saber esta situación para ver qué podríamos hacer o usted, no sé, con seguridad o lo que sea, porque ya son muchos los casos donde podría un día ocurrir una tragedia de envergadura. Muy bien, concejala, primero quiero informar al consejo que la concejala Soledad Pérez nos ha pedido que nos reuniéramos con los representantes, con la Junta de Vecinos y otros vecinos más de Lomas de Mirasur. Ahí hay dos externalidades, dos vecinos bien molestos. Uno es la empresa Cimenta que tiene un movimiento de maquinaria a 24 horas. Un movimiento de camiones que es muy molesto para los vecinos cercanos. No es el vecino del frente, es el vecino de encima. Es decir, los camiones se estacionan en la pared de deslinde de nuestros vecinos y tienen una muy baja calidad de vida dado el comportamiento de esta empresa y haremos una visita y haremos todas las medidas posibles a fin de que la empresa Cimenta mitigue sus externalidades hacia los vecinos de Lomas de Mirasur que están más cercanos. Además de eso, los vecinos han venido junto con la concejala a manifestar su molestia por una histórica emisión de malos olores de la planta elevadora de aguas andinas que está justo pegada al condominio norte de Lomas de Mirasur. Nos reunimos con aguas andinas en el territorio, tuvimos una discusión difícil para describirla de alguna forma, pues cuesta que este tipo de concesionarias propongan un plan muy concreto. Hay muchas ofertas de coordinación, de hablar, pero el acuerdo que tenemos es que ellos nos van a hacer llegar a la devedad dos proyectos que tienen funciones a fin de que nuestros profesionales lo evalúen, que uno es la planta elevadora propiamente tal, como también la solución y el filtro que tienen de manejo de olores. A lo menos el segundo, nosotros a primera impresión y la hora de esternariedad lo encontramos insuficiente y le hemos pedido con municipios que hagan llegar su proyecto para evaluarnos y que en esa entrega de proyectos para que evaluemos nosotros lo que están haciendo en esa planta nos digan el plazo en el cual nos vamos a reunir donde ellos nos informen qué van a hacer porque de verdad la conversación fue bien larga con resultados cercanos a muy poco entonces lo que yo les he pedido es háganos llegar los proyectos y cuando llegue el proyecto nos dice ya que usted va a tener tiempo de evaluar cuando nos reunimos a ver cómo invierten en esta planta sobre la emisión de malos olores y además comprometieron una limpieza total que en 20 años no se ha hecho de la red de alcantarillado de Lomas de Mirasur y luego como nos comenta la consejera Soledad Pérez haremos como municipio con los organismos fiscalizadores y los vecinos una visita a la empresa Cimenta hacer una fiscalización del mismo orden respecto al parque García de la Huerta hemos destinado a un funcionario a la administración del parque pues para el encargado de agricultura era una carga extra que además no tenía que ver con la naturaleza de sus funciones y vamos a tener que tomar consejar la medida física porque la primera instrucción que le dimos al administrador es que no pueden circular autos por el parque en el parque forestal en los parques no circulan los vehículos en el parque de la Huerta sí y son muchos de nuestros funcionarios y funcionarias que lo hacen entonces lo primero que tenemos que restringir es que donde está el verde donde está la arbolera no puede haber circulación de autos independiente del rango de funcionario de autoridad que tenga cada uno de nosotros de hecho en la reunión con el convenio multicancha y sedes sociales la mayoría de los que llegaban llegaban casi a su silla en auto y gentilmente les fuimos pidiendo que volvieran al estacionamiento entonces ahí concejala para su tranquilidad yo voy a sugerir a la administración que generemos una barrera física y terminar con la posibilidad que el parque sea paseo paseo digamos circulación de vehículos y vamos a dar instrucciones respecto a que a que la persona de seguridad identifique las patentes de las personas que cometan faltas como atropellar animales o estar a exceso de velocidad en la en un lugar de estacionamiento porque cualquier persona que ha calificado para tener licencia de conducir sabe que la zona de estacionamiento tiene una velocidad restringida y es una infracción de tránsito por lo menos me comprometo a restringir totalmente la circulación por el parque de vehículos por importante que parezca el señor que lo maneja o que lleven arriba o señora muy bien tiene la palabra la concejala Mariela Araya gracias gracias alcalde quería mire por qué en este consejo por qué a estos consejos ya no viene nadie de la corporación de educación y salud para los incidentes por si uno les quiere preguntar algo por qué no no lo citamos según un punto de tabla no porque yo tenía que hacerles una consulta lo que pasa es que bueno voy a hacer una comisión les parece primero para avisar esto el jueves a las tres y media este jueves fecha jueves 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 21 de enero 21 a las tres y media uy gracias por las díganme que sí que no que no ese mismo jueves está propuesta la concejala ese mismo jueves la corporación nos está sugeriendo la mesa técnica de educación sí pero jueves 15 30 pero si habíamos hablado con la concejala la posibilidad de una comisión de educación donde revisemos el tema de la votación docente sí claro lo que pasa es que era para preguntar un poco para el tema de la dotación docente qué pasa finalmente con eso porque todos sabemos que los contratos plazos fijos de repente son los que se ven a usted le parece la comisión de educación para el día viernes a las 11 de la mañana sí le parece al consejo porque no podemos omitir esta comisión de educación además alcalde también ver el tema de los recursos que se van a utilizar o cómo se están utilizando para el retorno del próximo de marzo perdón no se asusten cuando yo digo retorno porque obviamente vamos a retornar a distancia no sé si presencial pero claramente tienen que haber clases de alguna manera lo que me han hecho saber muchos profesores directores y apoderados es que ojalá esos recursos se destinen principalmente a internet porque como no sabemos lo que va a pasar y probablemente tenga que ser un sistema mixto yo creo que esa es la gran prioridad y también saber si eso se va a usar esos recursos perdón el internet o lo que se ocupe se va a adquirir con recursos CEP con recursos FAEP como lo van a hacer porque bueno todos sabemos que ha sido medio complicado sobre todo para las familias etcétera ya porque para cerrar inmediatamente ese punto de su intervención podemos acordar viernes 11 horas del 21 de enero comisión de educación sí muy bien sí alcalde tengo otro incidente 11 horas ya alcalde mire yo a ver tengo un incidente 11 11 horas tengo otro incidente es muy cortito es muy cortito quiero ser respetuosa estamos yo sé que tenemos cosas que hacer pero no quiero dejar de preguntar lo que pasa que está la hambre ahí con las banderas de la diversidad porque hay una hay a ver no sé si es para ahora la respuesta ¿me entiende? pero ella tiene la la inquietud de 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 la creación de la oficina de la diversidad eso solamente si nos pudiera explicar un poco cómo cuándo se va a dar eso muy bien la oficina espero nosotros hemos programado una serie de acciones concejalas concejales ustedes tienen que entender que generar institucionalidad no es simple es más como conducta nos obliga a no ser simplistas voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo concejala pero que usted me entiende cuando yo partí en la gestión hablé de la proyección en el edificio de imágenes de violencia contra la mujer y nuestro equipo de comunicación eficientemente a los dos días lo tenía listo yo dije no proyectemos cuando tengamos la casa ordenada no hablemos de lo que no somos le voy a poner otro ejemplo mucha gente me ha dicho que hagamos un departamento de derechos humanos yo dije para qué con cuántos abogados tengo vamos a trabajar con las familias de víctimas vamos a trabajar con los abusos actuales vamos a trabajar si no tenemos consistencia institucional podría cualquiera de nosotros caer en el populismo de estar fundando espacios lo hemos trabajado a fondo concejala yo me comprometo al consejo municipal hacerles llegar la presentación de la oficina durante la semana próxima desde el lunes en adelante y si ustedes tienen a bien lo ponemos lo adelantamos como ya lo había programado al siguiente consejo que tiene razón la concejala que no toca el martes pero si la necesidad lo indica así será nuestra nuestra poca diligencia tiene que ver con crear una institucionalidad que se sostenga porque estar generando nombres y consignas no vamos a hacer políticas públicas con consignas no lo vamos a hacer así que yo he oído son muchas las organizaciones y las vecinas que se han acercado a incentivarnos a esto lo vamos a hacer lo estamos haciendo una elaboración larga también he dicho que es un aprendizaje también he dicho que es un aprendizaje en las formas en el lenguaje en los perfiles profesionales tenemos un tremendo desafío informo la brevedad a los concejales por escrito de la creación de la oficina con toda su característica ¿les parece? y lo más probable que lo pondremos prontamente está en consejo le pido la palabra le agradezco le agradezco alcalde sí y por favor para que se entienda que esto es un proceso no las cosas no se hacen ya a ver el alcalde dice o el alcalde que esté dice ya tengo la intención de trabajar en la creación de una oficina pero eso implica un trabajo no es que el alcalde dijo mañana tiene que estar la oficina creada eso no va a pasar eso no va a pasar en ninguna parte y ojalá que no pase por lo mismo que él acaba de decir que las cosas tienen que ser evaluadas diseñadas hay que tener responsabilidad para que esto tenga alguna algo algún sea consistente así que yo le agradezco su su explicación alcalde informe al lunes me comprometo me pido la palabra concejal Amparo García y concejal Ricardo Rencorete yo alcalde reforzar reforzar esta idea de defensa de la institución porque es muy tentador el ofrecimiento y el ofertón para la y voy a usar la palabra para la diversidad de temas de los que se puede ocupar una ciudad una ciudad tiene millones de temas y no se puede tener un departamento para cada tema por eso de que las unidades los departamentos tienen una complejidad de temas de los que se ocupan y yo en esto agradezco la seriedad alcalde de tomar esto yo creo que todos nos miramos así como no momento las cosas hay que evaluarlas los ofertones no pueden existir aquí hay que tener responsabilidad nosotros tenemos como país pendiente la modernización del estado nosotros sabemos lo que es trabajar con las pocas lucas y hacer milagros todos los días en los municipios y ahí tiene que haber una mirada desde el municipalismo donde debemos defender de que pueden haber muchas estupendas ideas fantásticas ideas en el congreso pero después quien aplica la política pública es en los municipios y no siempre eso viene acompañado de los recursos necesarios para hacerlo eso alcalde muchas gracias gracias consejala y consejado rencor gracias no bien simple yo solamente quería agradecerle su seriedad y responsabilidad en este tema de cómo administrar justamente la instalación de departamento oficina y lo que usted acaba de plantear me parece muy serio responsable y se agradece eso muy bien pero tenemos un compromiso al lunes entregar el informe al consejo municipal para que conozcan el diseño de la oficina y sus características tiene la palabra el concejal Bernardo Augusto en hora de incidencia perdón espérense don Bernardo porque a veces estoy cometiendo un error yo en la lista de incidentes no tengo a la concejala Orfelina Augustos por el punto la noto después del concejal Gaete concejal disculpe señor Orfelina concejal Bernardo Augusto tiene la palabra gracias señor presidente concejales concejala buenas tardes público presente dos cositas primero sobre el punto anterior es importante que lo que planteé en la próxima semana sea trabajado con las agrupaciones porque eso es lo que reclama las agrupaciones que no han sido o han sido incorporadas y han tenido un apartamento por ejemplo a mí me llegaron dos organizaciones referentes a este tema de la oficina de la diversidad y la verdad las cosas que lo que llegue el lunes ojalá lo vayan trabajado con las organizaciones para poder plantearla de buena forma lo segundo yo quisiera agradecer la participación de mis colegas concejales en la comisión de planificación tuvo muy buena afluencia dos veces sin coro así que muchas gracias por su participación y espero que no vuelva a suceder no más o sea apoyar a los a los colegas concejales a ir a la a las comisiones es importante yo he asistido a varias comisiones y me doy el tiempo para apoyarlo y me gustaría que recibir el mismo apoyo de parte de los concejales muchas gracias concejal yo quisiera hacer poner atención a lo que usted dijo usted me dice que los concejales no participan no fueron no la comisión de planificación dos veces yo le voy a hacer una sugerencia como como concejal antiguo darse una una repasada con los colegas a fin de consensuar la fecha y la hora porque como hay diversas actividades yo por lo menos en esa misma comisión lo que hacía al final del martes es decir les parece fecha y hora y consensuarlo necesitamos reforzar mucho la comisión de planificación pues estamos entrando al proceso de estudio del nuevo plano regulador así que yo entiendo su aprensión por lo que sugiero a lo mejor hacer más consultas a fin de que a lo menos una buena cantidad del consejo pueda coincidir con usted en la hora y fecha bien gracias concejal venardo busto concejal ayo banca collado tiene la palabra gracias alcalde si tengo acá un un oficio un documento que se ingresó el 26 de marzo del 2019 por la oficina de parte del comité de adelanto de las brisas de tierra bueno de tierra este que queda acá en Villa Terra Sol ya entonces lo que quieren ellos es postular a la construcción de una de una multicancha y ya han perdido dos años entonces creo que es súper importante alcalde que tomemos carta del asunto yo mandé correos a la dirección jurídica para ver el tema y a CEPLA y quedé como en un limbo entonces por eso le pido a usted que pueda ver esta situación ¿por qué? porque se postula en marzo al Fondo Social Presidente de la República entonces como esto tiene que tener una cierta logística tiene que pasar las trabas administrativas puede ser presentada por consejo es por lo que yo le solicito que usted pueda ayudarnos con esto ya mire concejala yo lamento mucho esa omisión porque es una espera bastante larga de las vecinas y vecinos en el 2019 le voy a pedir el documento y se lo voy a entregar a la Secretaría de Planificación usted sabe que nosotros por por tres vías estamos resolviendo de aquí a abril algo así como unas 25 canchas o reparación y construcción entonces como tenemos una Secretaría de Planificación productiva tomemos esta demanda que es antigua así lo hicimos quiero decirle que el convenio que ustedes aprobaron acá en consejo municipal se dirigió principalmente a las cartas de espera y a las insistentes visitas de nuestros dirigentes a la Secretaría de Planificación esperando soluciones más el contrato de mantención de multicanchas que nos ha permitido hacer una combinación de inversiones entonces yo voy a recoger el documento para que nuestra Secretaría de Planificación busque un camino de financiamiento pues ustedes deben saber que el fondo de la presidencia de la república es un fondo al cual postula la organización sin necesariamente la participación del municipio sin prejuicio que le podamos hacer la ayuda técnica pero por otra parte podría ser otra inversión además concejal Ayobanca yo le voy a plantear en algún minuto si es que las condiciones de recaudación lo permiten que explodemos la posibilidad de un segundo convenio porque el convenio que hicimos claramente se hizo insuficiente lo publicamos nuestros vecinos con toda justicia dijeron nosotros también queremos inversión y si tenemos la capacidad de una recaudación en caja durante el verano poder hacer un segundo convenio e incorporar una cantidad de nuevas sedes nuevas multicanchas reparaciones de sedes y reparaciones multicanchas como lo hicimos con este convenio que ustedes aprobaron hace algunos meses así que yo recojo el oficio y le buscamos una vía de financiamiento de las cuales tenemos varias ya en camino si alcalde pero una consulta esto tiene que pasar como comodato ¿no? necesariamente todas las inversiones requieren el saneamiento del tren todas entonces por eso yo creo que son vías paralelas y la propiedad de la cancha ¿desde quién? es que eso es lo que se ha hablado con SECPLA y con la dirección jurídica por eso para mí es importante que usted pueda revisarlo muy bien consejala yo lo recojo personalmente y lo veo muchas gracias bueno y lo segundo es que me gustaría ¿verdad? ah alcalde sobre el tema consejala yo sobre el mismo tema yo creo que es atingente que ante una situación que es particular pudiéramos ver la disponibilidad porque usted dijo habló del presupuesto de la segunda remesa o intención de hacerse cargo de este tema ¿sería posible alcalde al igual como fue las plazas activas más o menos que es una sentida esperanza de la gente de tener una cancha pero también debemos tener como capacidad de saber cuál es la intención desde como son fondos externos por ejemplo terceros que van a hacer eso habrá la prioridad desde el Estado de Chile en las circunstancias que estamos como para que eso realmente llegue a ocurrir yo no lo sé y yo creo que es una variable que debemos estudiar porque nosotros tenemos muy poco para fondos propios muy poco para fondos y la mayoría va a ser a fondos externos y yo no sé si el Ministerio del Deporte las distintas instancias que van a hacer esto a través del GORE a través del gobierno a través de las distintas instancias eso va a ser una prioridad porque todas las unidades del Estado han debido cambiar sus presupuestos por efecto pandemia y a su vez también aprovecho la situación alcalde a través de este tema yo no sé Gonzalo si es posible subir la foto quiero mostrarles esto que en algún minuto les mostré respecto a las plazas activas donde estaban con candado a machote ¿se acuerdan que siempre les mostraba eso? donde una plaza que había hecho para la comunidad estaba cerrada a machote y nadie podía entrar para que no se usara para que no se gaste bueno esta es una cancha esta es una cancha que se transformó en un estacionamiento ¿dónde es eso aconsejada? en 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 las palmeras gracias la tienes clara ¿verdad? gracias no, no, escucho ponga mi guafo 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 general Lurruti alcalde tenemos una sede social ahí al lado esto esto no es el único lugar este no es el único lugar y tampoco quiero demonizar el asunto yo lo que digo es que ante estas miradas de la comunidad que son legítimas esperanzadoras naturales debemos ver cuáles son los usos de los terrenos públicos aquí hay una inversión que tiene un objetivo tiene un objetivo claro no se puede transformar en un estacionamiento yo sé que esta es un es una problemática es una problemática pero no es esta la vía de solución porque hoy día Maxi por favor me pasa que en el pasaje ese se está trabajando y los vecinos por fuerza mayor obviamente lo dejaron los vehículos ahí hasta que se desoluzió el problema del pavimento del pasaje no es algo que está que está permanente es solamente un tema de emergencia lo digo alcalde precisamente porque muchas veces el hecho de hacer una emergencia genera una costumbre y para siempre se queda eso y por eso toco yo recojo todo el punto concejala el de la concejala Yovanka respecto a la aprehensión que tiene la concejala Amparo García el DS 27 decreto supremo número 27 del MIMBU está destinado al mejoramiento del entorno de la infraestructura del barrio por tanto no es un fondo donde podamos no pueda ser recogido por un ajuste sino que más bien es un fondo al cual mientras menos postulemos más perdemos está ahí el fondo por tanto yo exploraría la posibilidad de tener si tenemos la capacidad económica de volver a postular y escuchar estas solicitudes que se han ido acumulando entre incidente e incidente respecto al punto concejal Navarro a diferencia del derecho público perdón a diferencia del derecho privado en el derecho público la inversión y las destinaciones y las denominaciones no pueden ser cambiadas a discreción los espacios los equipamientos deportivos son para hacer deporte no pueden ser estacionamiento así que en eso vamos a hacer una inspección y vamos a restituir el derecho respecto concejala hay otro incidente concejala Jovanca Collao perdón sobre el punto ahora de concejal Javier Gaita gracias alcalde con respecto al mismo punto se se tocó una derivada que tiene que ver con las plazas activas en algún momento en este en esta sala discutimos sobre la efectividad de las máquinas de ejercicio dentro de estas plazas activas que según Catastro es muy bajo el uso y también de que las máquinas no son apropiadas porque desde el punto de vista ergonométrico no sirven para todo y todas prácticamente creo a título personal que fue un proyecto que que fracasó desde ahí alcalde proponer si si va a existir este convenio en el caso de hay un hay una práctica deportiva que es la calistenia que se desarrolla a través de barras y la infraestructura es muy básica y muy de muy bajo costo y se está implementando en algunas plazas ya de de Chile y que son modelos que se han exportado se han importado para que lo tenga a vista me comprometo a traer imágenes de esas plazas que que son la infraestructura es muy básica eso alcalde agregar concejal Gaete que los bikers estoy bien o no de las bicicletas que se confrontaron con los skaters por skatepark la directora de desarrollo comunitario ha tenido que hacer una mesa de diálogo de acuerdos se llegó un buen diálogo yo estuve con ellos el viernes pasado y han dicho una cosa muy cierta y dicen alcalde y por qué todas son canchas de fútbol y qué pasa con lo que estamos haciendo otros deportes entonces ahí vamos a tener que abrir un poco más a las demás los que hacen bicicleta están diciendo ya tenemos dos skatepark uno en Colón al cual vamos a tener que financiar con el municipio el cierre porque el proyecto no lo contempló y otro que va en el proyecto el mariscal que es tremendo está desarrollado por una fundación es gigante y viene con escuela para skater entonces estamos en deuda con nuestros vecinos jóvenes que están en el deporte de la bicicleta bueno toda la conversación nos lleva derecho a explorar un convenio dos cierto directora de planificación ahora sí vamos con el incidente de al segundo todavía la hemos postergado muchas cosas abrimos la la ventana para otros temas que son súper buenos lo que hablaba Javier de la Calistenia hay un grupo de jóvenes que está en Villa Esmeralda que lo realiza yo creo que también sería súper importante alcalde como está Lidia Conterre que ellos también pudieran participar y poder agruparlos como deportes al aire libre para que puedan tener financiamiento y puedan postular a colchonetas y otras cosas porque ahí por ejemplo los chicos tienen un colchón porque evidentemente están practicando todos se pueden caer entonces llevan sus propias cosas entonces yo creo que también tenemos que tratar de darle más herramientas para que puedan venir potenciando su actividad y yo creo que agruparlos sería súper positivo lo dejo ahí como dato bueno y mi segundo incidente más que nada solicitar el estado de avance de la auditoría externa alcalde creo que es importante estamos en un tiempo yo creo que prudente como para ver en qué está en qué se encuentra qué es lo que ha podido arrojar en estos tiempos y poder exponerlo acá bueno yo tuve una reunión con ellos durante esta semana con dos profesionales de la auditoría en la cual manifestaron la necesidad de pedir más plazos dado el volumen de trabajo que tienen el municipio es tremendo y tiene una cantidad de procesos que elaborar yo quisiera pedir al administrador municipal que nos contara en qué va la relación con ellos y si según bases es posible como ya dos concejales más manifestados que ellos pudiesen hacer una presentación don Gustavo alcalde efectivamente ratifico la información de que Fortunato Auditores nos pidió o ingresó ya de hecho un documento solicitando una prórroga por 30 días más según bases es factible y obviamente por la cantidad de trabajo que se han encontrado por la información que están requiriendo y además por los tiempos en que estamos enero ya ha sido un poquito más dificultoso poder recopilar toda la información que es necesaria para poder levantar el proceso de auditoría no veo problema porque ellos iban a hacer un preinforme al informe final ya así que voy a hablar con la empresa para que y con los hitos que en este caso es jurídico control y sexpla para efectos de que si nos pueden hacer informar verdad en cuál es la situación de la auditoría en este momento entendemos sí que las cosas han estado bien hemos pedido retroalimentación de las distintas unidades y cuál ha estado el desarrollo de la en este caso de la auditoría y ellos no han manifestado algún problema mayor en el sentido de la forma ¿no? Muy bien entonces le comprometemos al administrador municipal un preinforme de quienes hacen la auditoría Gracias concejal Ayobanca Collado concejal Javier Gaete su incidente Alcalde yo quiero volver a traer un tema a este consejo me parece oportuno y necesario y conozco su su interés particular alcalde desde que usted era concejal y también de manera personal conozco su interés por el arbolado ¿por qué considero que es necesario volver a traerlo como incidente? En la última semana acudí a dos emergencias de caídas de árboles en la vía pública uno en la calle Libertad y otro acá en la calle América entre Covadonga y San José y en ambos me encontré con el profesional a cargo que es don Manuel y tuvimos una larga conversación en relación a lo que es necesario cuando es la primera vez que lo traje incidente usted me mencionó que todavía no estaba dada la situación institucional como para sacar una ordenanza pero creo que es súper importante que podamos avanzar o sentar las bases de una futura ordenanza para el arbolado urbano hoy día los profesionales están un poco de manos atadas los profesionales de la dirección de medio ambiente hacia y ornato cuando se encuentran con una situación por ejemplo de desmoche o de poda no autorizada entonces es súper importante el catastro fitosanitario que es la condición en la que se encuentran el arbolado también un censo del arbolado y por eso considero alcalde que sería súper importante que pudiéramos tener una mesa para sentar las bases de una futura ordenanza gracias estoy de acuerdo concejal esta semana vamos a decretar porque el estudio el análisis nos llevó a la conclusión que el departamento o la gestión que queremos hacer en la oficina de medio ambiente de administración vamos a auditar nuestro propio manejo de contratos lo vamos a hacer durante esta semana a más tardar los primeros días de la próxima semana y vamos a tener una nueva unidad yo constituí esa nueva unidad voy a convocar a reunión de concejales a fin de que se inicie esta discusión pero de verdad concejal necesariamente debemos hacer una inflexión institucional para decirlo en cosas a grandes trazos y no hacer la discusión acá las cosas no están resultando como como se han pactado en los conchatos y eso significa de que vamos a crear una información de inflexión ahí en el organigrama de la dirección de medio ambiente constituida esta nueva unidad yo atendiendo su solicitud al concejal lo voy a convocar una reunión de concejales a fin que desarrollemos este y otros puntos que lo aconsejara Amparo García que lo aconsejara Soledad Pérez medio ambiente nos han planteado respecto a este manejo y todos ustedes el concejal Soto hoy día no está no los ha hecho ver en terreno varias veces entonces estamos a pocos días de constituir una nueva unidad en medio ambiente una vez constituida yo me comprometo a llamar a una reunión de concejales e iniciar este trabajo que usted nos sugiere eso es concejal Soledad Pérez sobre el punto Alcalde si es que sobre el mismo punto porque en estos momentos no recuerdo el apellido malo pero uno no no tiene todo a veces en la mente pero sumándome al al incidente del concejal Gaete quiero mencionar el estupendo profesional que hay que es el ingeniero forestal que hay ahí en aseo yornato don Manuel que me acompañó a mí también concejal Gaete a ver una cantidad de árboles si llegamos y se llegó a un acuerdo que había que sacar que estaban destruyendo porque eso venía de la parte agrícola o sea San Bernardo tenía una cantidad de árboles que cuando se empieza a construir empiezan estos árboles como a quedar sin territorio ellos lamentablemente me da una pena atroz pero a la vez ellos empiezan a destruir también las edificaciones corriendo peligro caerse panderetas crecieron en un contexto rural y están envejeciendo en un contexto urbano sí lamentablemente pero quiero nombrar al ingeniero forestal don Manuel porque es impresionante el conocimiento lo profesional lo jugado y nos acompañaron también paisajismo que es una empresa que trabaja con ese hoy nato y sabe solamente darle las gracias y decirle a sumarme al concejal Gaete porque tiene ahí en esta municipalidad un estupendo ingeniero forestal de un equipo así que eso hacerlo ver sí concejal de Navarro por favor tiene la palabra sobre el punto cierto sí sobre el punto alcalde buenas tardes a todos sí yo ayer tuve una conversación con don Manuel Díaz departamento de Haceo la cual le pedimos por algunos vecinos que en algunos barrios se están cambiando mucho las veredas ya y le pedimos la ayuda a don Manuel por el tratamiento de raíces la cual está bien bien urgido él porque no tiene personal no tiene técnico no tiene la capacidad para esta comuna y la cual veo que es muy importante que usted siga una reunión de concejales para tomar las medidas del caso así que don Manuel hay que prestarle ayuda alcalde muy bien hacemos la unidad concejal de Leonel Navarro hacemos la unidad en que espero a nuestro administrador municipal a cual le pedimos mucho trabajo y yo saludo su esfuerzo y constituir la unidad nos reunimos la próxima semana tenemos dos reuniones pendientes tenemos una reunión quiero plantear al consejo el plan del festival del folclore tenemos que fijarla hoy día y entrando la semana quizás el día lunes tener una reunión o el día martes antes del consejo si les parece una reunión sobre medio ambiente ¿les parece? el martes antes del consejo a las nueve horas una reunión sobre medio ambiente no sé si les parece muy bien el último incidente la señora Oferina Bustos dos pero breves no se asuste ubiquémonos en la calle Covadonga los carritos que están ahí fueron trasladados al frente al frente del correo y se está haciendo un trabajo ahí alcalde parece que de aguas andinas sobre el acantarillado yo no tengo claridad y los vecinos quieren saber hasta dónde va a llegar ese trabajo si termina en victoria o si va a continuar si el trabajo llega hasta victoria eso de de arreglar el que se yo el acantarillado o o si termina ahí en victoria yo lo desconozco pero seguramente que la rotura tiene que ver con iniciativas privadas porque si hubiese una inversión mayor la conoceríamos como municipio son permisos que solicitan privados para hacer obras menores salvo que tenga otro antecedente el director de obra don Christopher director no sé de qué se trata pero me dijeron que ahí están trabajando sí buenas tardes concejales buenas tardes alcalde efectivamente es una obra que está ejecutando aguas andinas que corresponde a la desobstrucción de un colector que ya ha tenido problemas años anteriores y que se planificó inicialmente como un trabajo de emergencia esto está planificado por calle Covadonga en la acera norte entre Victoria o Freire Victoria entre Victoria y Bulnes exactamente hasta Bulnes no Freire Freire Bulnes exactamente sí era Freire Bulnes lo segundo alcalde mire hace yo diría que no menos de tres años o más se está tratando de entregar el comodato de la cancha de de la Villa Maestranza y ocurre que está en jurídico todo el documento y no sale de jurídico entonces apurarlo por favor cuál es la organización que quiere el comodato porque yo entiendo que la junta la cancha que está ahí lo destinado a quién porque la junta de vecinos tiene un problema que ha costado mucho reactivarla entonces el comodato quién lo pide yo no tengo el nombre ahora de la señora pero ocurre que está en manos de la asesoría jurídica porque para otorgar el comodato necesitamos una organización que la reciba y a lo menos el dato que yo tengo es que en Villa Maestranza no tenemos un TVC hay un conflicto es una comodidad de ¿cómo se llama? de emprendimiento algo así pero en la asesoría jurídica está todo así que yo le ruego que la asesoría jurídica reactive esa esa petición porque están todos los documentos enviados y no se ha resuelto ahí en aquella oficina la única duda que me queda de su solicitud señora Lofelina es que conocedor del territorio creo que ahí no tenemos una organización que se haga cargo de la cancha pero está no sé está todo resuelto dicen que pasó todo jurídico yo en ese sentido atiendo muy bien lo que usted dice respecto a la tramitación de la capacidad de este municipio de entregar la cancha mi pregunta ¿a quién? ¿por qué? vamos vamos a vamos a hacer las consultas porque muy bien yo lo yo lo voy a pedir señor Ferini y le voy a informar yo tengo una duda importante respecto al destinatario muy bien gracias señora Soledad Pérez usted quiere opinar sobre el punto no quería ¿puedo hacerle una pequeña pregunta? sí por supuesto ya es que lo que pasa es que justo salí al baño y yo me sumo al interés que tengo de saber cuando vamos a tener noticias de la auditoría que se está vaciando en esta municipalidad entonces no escuché discúlpeme no escuché me gustaría saber si esto nosotros tendremos respuesta antes de que vengan las elecciones no el plazo legal de la auditoría termina mucho antes de eso pero en su ausencia lo que comprometió el administrador municipal es un preinforme de lo que va a la fecha de la auditoría o sea no vamos a saber el total no concejala tenemos a una auditoría contratada en un tiempo donde termina con el informe final eso lo sé y eso es mucho antes de las elecciones según su consulta antes de ese plazo final en los próximos días lo que el administrador municipal comprometió es un preinforme antes del informe final porque no está terminada o sea vamos a tener un informe final y luego termina el contrato el informe final y esto es a fines de febrero ok muchas gracias entonces comprometió el administrador municipal no conozco la forma si va a ser escrito una presentación una reunión cuál va a ser la forma pero le va a solicitar a quienes están prestando el servicio que los próximos días hagan un preinforme terminado el plazo del contrato recibimos el informe final ese es el acuerdo ¿no? ¿estamos bien? muy bien gracias concejales concejalas termina la sesión gracias gracias ¡Gracias!